Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada por el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Y quería también hoy hacer otra oración, a ver, que muchos de vosotros la conocéis. A ver, no ha salido, no, un momentito, podéis aquí. No sale, ¿no? ¿No veis la oración verdad? Ah, sí, 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 pero está por aquí abajo. Ok. La versión corta, vale. Llamando al gurú en la distancia. Lama, piensa en mí. Lama, piensa en mí. Lama, piensa en mí. Magnífico y glorioso Lama, que disipas la oscuridad de la ignorancia. Magnífico y glorioso Lama, que revelas el camino de la liberación. Magnífico y glorioso Lama, que liberas de las aguas del samsara. Magnífico y glorioso Lama, que eliminas las enfermedades de los cinco venenos. Magnífico y glorioso Lama, que eres la joya que concede los deseos. Por favor, te ruego que me bendigas. Magnífico y glorioso Lama, te ruego que me bendigas para que en mi corazón recuerde la transitoriedad y la muerte. Magnífico y glorioso Lama, te ruego que me bendigas para que genere en mi mente el pensamiento de la no necesidad. Magnífico y glorioso Lama, te ruego que me bendigas para que permanezca concentrado en la práctica en lugares aislados. Magnífico y glorioso Lama, te ruego que me bendigas para que no tenga ningún obstáculo en la práctica. Magnífico y glorioso Lama, te ruego que me bendigas para que todas las condiciones adversas se presenten como un apoyo. Magnífico y glorioso Lama, te ruego que me bendigas para realizar sin esfuerzo los dos trabajos, el mío y el de los demás. Te ruego que me bendigas rápido, ahora mismo. Te ruego que me bendigas pronto, muy pronto. Te ruego que me bendigas en este cojín. Te ruego que me bendigas en esta sesión. Que no surja la visión errónea ni siquiera por un segundo respecto a las acciones del glorioso Maestro. Que considere puras todas sus acciones y por esta devoción reciba las bendiciones del Maestro en mi corazón. Y por último, magnífico y precioso Maestro Raíz, te ruego que permanezcas en el asiento de lote y luna en mi corazón. Guíame con tu gran bondad y concédeme los logros de tus sagrados cuerpo, palabra y mente. Pues eso, que nos guíe, ¿no? Ya sabemos, para mí es una de las oraciones favoritas y sobre todo cuando la cantamos o la escuchamos a Rinpoche ya te traspasa todo, ¿no? Cuando dice eso, liberador de las aguas del samsara. Maravilloso haber encontrado quien nos ayude a liberarnos de las aguas del samsara, ¿ok? Bueno, pues entonces, a ver, quería también compartir, algunos de vosotros, y me parece apropiada para el tema que estamos tratando, algunos de vosotros quizás conozcáis también una oración de su santo de la Lama que dice, No os rindáis nunca. No importa lo que os suceda, no claudiquéis jamás y desarrollad el buen corazón. En vuestro país se invierte demasiada energía en desarrollar la mente en vez del corazón. Sed compasivos con todos, no solo con los amigos. Trabajad para que impere la paz en vuestro corazón y en el mundo. Trabajad en aras de la paz y lo reitero, no os rindáis nunca. No importa lo que suceda a vuestro alrededor, no claudiquéis jamás. Que se nos vaya quedando todas estas huellas tan increíbles. Algunos de vosotros, Concha sí que estuvo, y quizás también los Marina, no me acuerdo. Me parece que fue en el retiro de Italia, el retiro que hicimos del Buda de Chen Resi, de Mani, con la mazopa Rinpoche, y sus primeras palabras al arrancar el retiro decía, la respuesta, la compasión. La respuesta a los diferentes problemas que tenemos, las dificultades, los diferentes sufrimientos que experimentamos, la respuesta viene de la compasión. Y ese fue el arranque del retiro. ¿Estuvisteis en aquel retiro? Yo recuerdo que fue muy impactante que empezara así. Porque todo el retiro se desarrolló, estábamos hablando de hacer Chen Resi, cien millones de mantras, y todas las prácticas de la compasión. Y ese fue como el punto de arranque que nos encaminó ya en una dirección. Y elaborando, porque la respuesta está en la compasión. Y es algo que también quería compartir, algo que casualmente, pues mira, hoy mirando algunos papeles por aquí y por allá, algo que su Santiago Dalai Lama dice en una dirección muy similar. Y es en relación, creo que fue como a finales, cuando iba a ser el cambio de siglo, cuando entramos en el 2000, pues en una entrevista que tuvo con jóvenes allí en Daramsala, y le hicieron como varias preguntas o consejos de cómo abordar diferentes temas para el nuevo milenio. Entonces le decían, bueno, cómo poder disminuir la brecha entre ricos y pobres, cómo proteger la tierra, cómo educar a los hijos, cómo también ayudar al pueblo tibetano y a las poblaciones oprimidas en el mundo, y cómo, pues, profundizar en la espiritualidad, en el cuidado de cuidarnos unos a otros en la vida. Y su santidad la respuesta dice, si tenemos verdadera compasión en nuestros corazones, nuestros hijos, sabremos educar de forma sabia a nuestros hijos. Si tenemos compasión verdadera en nuestros corazones, sabremos, cuidaremos la tierra. Y cuidaremos a aquellos que lo necesitan. Entonces iba un poco en esa misma dirección. Y también hay otra, que, bueno, luego me extenderé un poco más, a otros puntos de encuentro que, aunque aparentemente no se distinguen, en cuanto a cómo su santidad presenta respecto a lo que es el propósito de la vida y cómo la mazopa Rinpoche lo presenta. Entonces, su santidad, pues, en algunos de los textos que he visto, dice, el propósito de la vida es ser feliz, ser feliz y ayudar a otros a que seamos felices y todos los seres tenemos ese derecho a la felicidad. Y luego empieza a hablar sobre la bondad, la compasión y demás. Y la mazopa Rinpoche, que de hecho, para mí siempre ha sido una frase también como que me impresiona, dice algo así, el propósito de mi vida es servir a los demás, ser el sirviente. Y claro, eso de ser el sirviente no parece, si no se analiza, incluso a escuchar la palabra sirviente ya como que hay una especie de resistencia en nuestro corazón. No sé si os pasa, no sé si os pasa, pero así a ojo esa palabra como que ya te pone el corazón que como negándose, resistiéndose, ¿no? Pero claro, servir a los demás, ser de utilidad, que mi vida sea de utilidad. ¿Y por qué ese es el propósito? Y no está para nada disociado de lo que su santidad, el Dalai Lama, nos dice, de el propósito de la vida es ser feliz. Porque claro, que la fuente de la felicidad tiene que ver con ese desarrollo del buen corazón, de la bondad, del respeto, del cariño hacia los demás. Entonces, claro, que de ahí viene la felicidad. Y de hacer que los seres te sirvan a ti, de manipular a los seres que estén a tu servicio, es decir, que alimenten la actitud egocéntrica, de ahí vienen todos los problemas. Entonces, son diferentes formas de cómo presentarlo, pero que nos llevan al mismo punto. La fuente de la felicidad tiene que ver con empezar a descentrar la mirada de uno mismo, empezar a contemplar a los demás porque, sobre todo, claro, si tenemos más comprensión de todos los puntos previos que nos llevan hasta... que sirven de base para la compasión, pues todo empieza a tener más sentido. Porque para ser felices, obviamente necesitamos no crear causas de felicidad, lo primero. Y si no queremos sufrir, necesitamos ahorrar, abstenernos de esas causas de sufrimiento. ¿Y de dónde vienen las causas de sufrimiento? ¿Cuáles son las mentes que impulsan a que actuemos dejando determinadas huellas que luego van a madurar en experiencias no deseadas? Desde luego, no pensar en los demás, pensar solo en uno mismo, anteponer nuestra felicidad a la de los demás, poner esas barreras va creando causas de infelicidad. Y por el contrario, cuando empezamos a considerar a los demás, cuando empezamos a preocuparnos por ellos, a que su felicidad sea nuestra felicidad, es una mente que por sí misma, la naturaleza de esa mente es una mente feliz, es una mente virtuosa y la maduración de esos estados mentales van en consonancia. Por eso, si queremos ser felices, la fuente tiene que ver con empecemos a pensar también, a considerar a los demás. Que incluso a nivel, sin ser budistas, sin ser religiosos, sin ser espirituales, la sociedad está basada en la interdependencia. Es algo que también su santidad Dalai Lama enfatiza continuamente. Y luego creo que tenía por ahí alguna reflexión de su santidad en relación a la interdependencia y la compasión. Como realmente, o como tantas veces también nos dice él, no podemos ser, si quieres ser felices, ya que somos egoístas, y si quieres ser feliz, no podemos ignorar a los demás. Y mirar por dónde, voy a ver si lo encuentro, pues Pío Baroja, a ver si lo encuentro, que lo tenía yo por aquí, decía algo muy, muy similar. A ver dónde lo encuentro. Ok, mira, dice Pío Baroja. El único egoísmo aceptable es el de procurar que todos estén bien, para estar uno mejor. Sorprendente, ¿no? Muy en consonancia. Ni si me hubiera, yo no he leído apenas Pío Baroja, no sé ni por dónde me apareció a mí esta reflexión que en su momento apunté, pero me sorprende y me fascina que sea tan sabia, y que esté tan en consonancia con lo que su santidad tantas veces también nos enfatiza y nos dice. Entonces, bueno, y también quería... A ver dónde lo encuentro. Sí, a ver, aquí está. Bueno, obviamente, para cultivar este gusto por la compasión, necesitamos de crear, de sentar esas bases, de empezar a reconocer lo que es nuestra propia situación y generar hacia nosotros mismos esa compasión saludable que en definitiva tiene que ver con eso, con la renuncia al sufrimiento y especialmente a las causas del sufrimiento. Tanto más coraje tengamos para descubrir nuestra propia situación, aceptarla y ver cómo poder trabajar con ella, más sensibilidad, mayor apertura vamos a poder tener para reconocer la situación de los demás y entonces el poder dirigir esa misma mente, pero hacia los seres, ¿ok? Entonces, hemos de plantearnos realmente qué significa para nosotros la compasión si vemos que es algo valioso a ir cultivando. También a veces, y bueno, quizás un poco, a lo mejor la pregunta de ayer de Neusita, pues refleja algo que también todos en un momento determinado podemos pensar, decir, bueno, ya sabéis que a veces decimos buenos y tontos, ¿no? Parece que las dos cosas no solemos asociar bueno y sabio. Parece que hasta en el lenguaje cotidiano bueno y tonto parece que van a la par y no tiene por qué ir a la par, ¿no? Pero a veces, claro, hace falta tener una muy buena comprensión de lo que es el amor, la compasión, para no interpretarla mal y porque a veces podemos pensar que, bueno, es que si soy tan bueno se van a aprovechar de mí, ¿vale? y cómo me protejo de que se aprovechen de mí. Entonces, ¿es perjudicial la compasión? Cada uno que se lo plantee, ¿no? ¿Es perjudicial la compasión y de qué forma? Sería perjudicial esa compasión. También reflexionaremos sobre cómo se manifiesta la compasión en una persona compasiva o cuando hay compasión en tu corazón, cómo te exportas al mundo, ¿ok? Y cuáles son esas bases y cómo empezar, etcétera. Entonces, en relación a lo que ayer, gracias a Neus, se planteaba, ¿no? Respecto a, bueno, ofrecer la victoria o no me acuerdo la primera parte, pero como hasta qué punto, es decir, de qué forma en un momento determinado podemos mantener la compasión, pero sin que se aprovechen de nosotros, básicamente, ¿no? Entonces, quería compartir dos reflexiones, una de sus ante el Dalai Lama y otra de otra maestra budista. Entonces, aquí su santidad, en concreto su santidad nos dice en un momento, dice, ¿cuál es el propósito de la vida? Como os mencionaba antes, dice, ser feliz es lo que todos deseamos y cómo obtener esa felicidad? Mediante el desarrollo del amor y la compasión. Tanto más cuidemos por la felicidad de los demás, mayor bienestar interior vamos a sentir. Dice, cultivar un corazón cálido, un sentimiento cálido hacia los demás, inmediatamente hace que tu mente se encuentre mucho más apacible, mucho más tranquila. Dice, y es nuestra propia existencia, dice, nuestra propia existencia humana, al ser dependientes, dependemos unos de otros, de la ayuda de unos de otros, eso es lo que es como el cimiento de nuestra existencia y, por tanto, necesitamos como ese sentimiento genuino de responsabilidad y de preocupación con los demás. Luego continúa mencionando de que no solo ayuda a nivel psíquico, sino, por supuesto, a nivel físico también. Dice, entonces, ¿cómo desarrollar esa compasión? Dice, pues con un esfuerzo en lo cotidiano, utilizando cualquier circunstancia de nuestra vida para desarrollar esta compasión. Y entonces, en un momento determinado, empieza diciendo, bueno, para poder cultivar la compasión, lo principal es, tenemos que ir eliminando los enemigos naturales a esa compasión. Y el principal enemigo es el odio, el enfado, etcétera. Y plantearnos, ¿vale la pena seguir esa energía o no? Y entonces empieza a hablar su santidad de que el enfado, pues a veces nos puede parecer la respuesta correcta porque te da una, frente a la injusticia, frente al abuso, porque, bueno, el enfado da una cierta energía y esa cierta energía, pues es la que nos lleva a actuar de forma que en un momento determinado te proteges o proteges a otros, ¿no? Y entonces dice, dice, pero sin embargo, si exploramos la naturaleza de esa energía, de ese chute que obtenemos con el enfado, dice, es una energía que es, la naturaleza de esa energía es ciega. Dice, no podemos nunca estar seguros de hacia dónde nos llevará, si va a ser positivo o no. Yo hay algo que, algunas personas que, bueno, que ya con las que me relaciono más en las enseñanzas y demás, quizás ya me lo hayáis oído hablar. Por ejemplo, para mí uno de los, de las, no sé, de las circunstancias en las que puede favorecer el enfado es cuando llamas a cualquier compañía telefónica o a cualquier sitio y o tienes la máquina o tienes a alguien que es como una máquina, ¿no? Algo similar. Esto es algo como muy peculiar. Y recuerdo que en una ocasión, creo que estaba yo en aquella época en Ocelín, no sé qué historia, tenía que lidiar con alguien a través de un teléfono. Y digo, bueno, voy a probar. Y la verdad no estaba ni enfadada ni nada parecida, pero digo, aquí como si no te enfadas o se nota, vamos, si no muestras un aspecto enérgico, no te hacen caso, pues arranqué en plan reivindicativo, en plan duro. Y era increíble porque, de verdad, yo arranqué sin ningún tipo, creo recordar, no tenía enfado lo más mínimo, pero como empecé a comportarme como si tuviera enfado, notaba que algo empezaba a pasar en mi interior. O sea, lo estaba actuando y esa actuación hizo un efecto. Y a la vez era muy doloroso porque digo, pobrecita que la estoy, o sea, se mezclaba con un darme cuenta de que la pobre chica que estaba ahí la estaba yo afectando. Y digo, oh, oh, esto es muy peligroso. Porque, claro, por un lado, encima me enfadaba yo y hacía que la otra pobre se sintiera terriblemente mal. Y empezó completamente sin ningún tipo de energía. Nada, fue un intento de defender unos derechos, imagínate. O sea, que hay que tener mucho cuidado con esa energía, ¿no? Y entonces, Luz Santidad nos dice eso. Dice, porque el enfado como que eclipsa, oscurece lo más importante del ser humano, la razón, ¿no? Nos quita, nos vuelve totalmente ciegos y no vemos las cosas con claridad. Y entonces matiza, dice, no, dice, es verdad que a veces nos hace falta una determinada energía, dice, pero es posible desarrollar una energía igualmente poderosa, pero mucho más controlada para manejar determinadas situaciones. Y esa energía no solamente viene de una actitud compasiva, sino también de una mente que utiliza la lógica y la paciencia. Es decir, y claro, es como cuando, por ejemplo, es muy fácil a veces, ¿no?, que nos enemistamos unos con otros y la verdad es que cuando llevamos, cuando está mediatizado el ego y cuando está como teñido o contaminado por el enfado, no tienes fuerza, no tienes fuerza respecto al otro, entras en otra historia, pero sin embargo, si aunque podamos manifestarnos con una cierta energía, si realmente es con firmeza, si está motivada sin que tu mente esté alterada por el enfado, tienes mucha más fuerza, ¿sí o no? Y si va motivada por la compasión, mucha más. Y esto es algo de lo que aquí su santidad nos está diciendo. Dice, cuando, dice, normalmente la gente piensa que la paciencia, la compasión, pueden ser debilidades y hace falta ser muy fuerte para ser paciente, para ser compasivo y eso no quita que en un momento determinado, por supuesto, uno tenga que manifestar una actitud mucho más enérgica. Y luego también otra, otra, una maestra, Sarón Salbert, dice, a veces pensamos que ser bondadosos y tener un buen corazón significa ser pasivo y permitir que otros abusen de nosotros, que tengamos que sonreír y dejar que hagan con nosotros lo que deseen. La compasión no es una actitud pasiva, es la, uy, que se me va, es la fuerza que surge de contemplar el sufrimiento del mundo y esa compasión nos permite ser testigos de ese sufrimiento nuestro o el de los demás, pero sin temor y nos permite reclamar la justicia y actuar con firmeza por cualquier medio que esté a nuestra disposición. Desarrollar esa mente compasiva es aprender a vivir, como Buda dijo, con empatía hacia todos los seres. No sé si esto trae más confusión o más claridad a lo que tú ayer planteabas, Neus, pero cuando he dado hoy con esto me he acordado del tema que salió ayer. Es decir, que hay que saber realmente mirar desde una perspectiva más amplia y desde una perspectiva que vaya inducida por esa comprensión de que todos somos hermanos, de que todos deseamos lo mismo y que todos estamos también muy ignorantes y entonces tanto para proteger a mí como para proteger a otros pues a veces claro que uno tiene que poner unos límites o saber cómo actuar respecto a una injusticia en un momento determinado o a una actuación dañina de otros. ¿Ok? Entonces, a ver qué más quería. Así. Vale, recapitulando, recordemos, la compasión es ese deseo de que los seres nos sufran. Dentro de lo que es el camino hacia la iluminación estamos hablando de que es, ya estamos hablando del adistramiento superior, que no va a haber compasión genuina si antes no hemos generado la mente de renuncia, la mente que renuncia al propio sufrimiento y todo esto, bueno, para los que ya habéis recibido varias enseñanzas de Lanrim, ya sabéis que la escalera empieza con soltar el apego, los dharmas mundanos, el apego a esta vida, con ser conscientes de lo precioso de este renacimiento humano, de lo efímero que es, de qué sucede, de reflexionar qué viene después de esta vida y asegurarnos de que las cosas no vayan a peor y entonces con la confianza en el dharma observamos la ley del karma, todo esto tendría que ver con el adistramiento inicial para eso, para garantizarnos que por lo menos estamos tras esta vida en situaciones que nos permiten seguir evolucionando y luego reflexionando sobre la naturaleza de lo que significa estar bajo el dominio del karma y los engaños pues entonces trabajar con las causas del sufrimiento este karma y los engaños para erradicar y conscientes de lo que es la naturaleza del sufrimiento generar ese deseo de abandonar y de cortar las raíces del sufrimiento entonces cuando hemos comprendido plenamente el sufrimiento no solamente el que se reconoce recordar que cuando hablamos de sufrimiento en el budismo hablamos de muchos niveles el que es más manifiesto luego lo que identificamos todos como placer pero que te traiciona el sufrimiento del cambio y luego el mero hecho de tener una mente pues contaminada ok entonces cuando por fin generamos comprendemos que estamos en peligro y nos proponemos o aspiramos a cortar las raíces del sufrimiento sobre eso o alcanzar la liberación sobre esa base se puede asentar la compasión genuina hacia los demás comprendiendo la naturaleza transitoria y la naturaleza dolorosa de lo que significa estar bajo el control de karma y engaños ok entonces y el primer paso en relación a la a cómo se manifiesta esa compasión es no dañar ese sería como dice su santidad si podemos beneficiar fantástico pero por lo menos empecemos no haciendo daño de ahí la importancia de la ética cuando hablamos de compasión vale nos puede nos puede parecer muy muy difícil muy alejado pero sin embargo no es tan difícil adiestrarte en respetar la vida si o no eso está al alcance de todos nosotros vale es cierto que si tienes un jardín es más complicadito no pero pero es posible es decir al alcance de nuestra mano podemos empezar a adiestrarnos en respetar la vida respetar las cosas de los demás incluyendo las parientas o los parientes las parejas y educarnos en esa ética entonces ese es el primer paso para 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 asentar esa compasión en la primera manifestación no hacer daño a otros ok y luego quería también compartir la mazoparrín cuando habla de los beneficios de la compasión aquí nos dice a ver las enseñanzas en un retiro de barrasada que hicimos en su momento nos dice dice la compasión hacia los seres es el mejor antídoto para eliminar todos los obstáculos en la vida todo esto cuando necesitamos aquí yo lanzo estas estas reflexiones que vienen pues de de la mazoparrín que viene del buda que viene de los diferentes maestros pero eso es algo que tenemos que que masticar cada uno de nosotros de qué forma por qué la compasión es antídoto a los obstáculos ¿no? ¿alguien tiene alguna sugerencia sin compasión como de qué forma encuentro obstáculos? Quique tú que siempre te gusta hablar a ver de qué forma aquí nos dice la mazoparrín pocha la compasión a los seres es el mejor método el mejor antídoto para eliminar los obstáculos en la vida incluso dice la mejor puya para el éxito de tu práctica de dharma y de tus asuntos cotidianos ¿puedes dar un comentario de qué forma se te ocurre? Yo le veo mucho significado en el sentido de que la compasión es un mirar hacia el sufrimiento de los demás entonces es una actitud que no está centrada en uno mismo entonces simplemente por el hecho de abrirte a los demás pues te va a beneficiar ¿no? no sé ¿cómo? ¿de dónde y de qué forma si no tenemos compasión hay obstáculos? pues si no tenemos obstáculos hay ¿de qué forma creamos obstáculos sin compasión? vamos a tener una actitud centrada en uno mismo entonces obstáculos van a haber muchos porque porque de alguna manera como decías ¿no? la felicidad depende de abrirnos a los demás de ser un servicio a los demás si no lo tenemos eso es pues pues vamos a quedarnos aislados del mundo en este sentido entonces no vamos a tener ninguna relación con los demás y simplemente por el hecho de pues vamos a tener muchos problemas porque vivimos en dependencia unos de otros no sé a ver Víctor creo que había levantado la mano tenía algo que aportar y luego Marta madre yo creo yo creo que es para evitar generar karma negativo haciendo daño a los demás ajá muy bien Víctor fenomenal y a ver Marta madre básicamente porque cuando cuando tú no tienes compasión y estás centrado en ti mismo todo te afecta todo te molesta estás fijándote si te hicieron si no te hicieron y entonces sufres continuamente porque siempre dice Rinpoche este la felicidad viene de pensar en los demás y el sufrimiento viene de centrarte en ti mismo porque todo estamos todo nos parece mal nunca es suficiente para nosotros correcto gracias a Sabrina cariño comparte tú también a ver cuéntanos Sabrina bueno creo que el hecho de de tener compasión elimina como una visión de enemigos o de personas que nos puedan hacer daño porque dejamos de verlos como tal y vemos no sé el que hay atrás de de por qué se comportan así o por qué están sufriendo entonces no tomamos las posibles agresiones como algo personal y y al contrario no ofrecemos tal vez podemos ofrecer alguna oportunidad de de calmar ese sufrimiento que ellos tienen y también de esta manera estamos haciendo más la apertura de de conectar con los otros y por lo mismo este terminamos siendo beneficiados nosotros muchísimas gracias alguna aportación más por parte de de los que a ver María María cuéntanos date ponte micrófono María sí bueno un poco es lo que lo que han comentado pero como ha dicho compasión como antídoto a los obstáculos yo resumiría que los obstáculos o sea tienes obstáculos precisamente cuando te centras en el ego desde el momento que no te centras en el ego no tienes ese obstáculo y estás desarrollando la compasión perfecto pues muchísimas gracias alguien más algo queréis compartir a ver sí yo quiero compartir que hace rato yo toqué ansiedad porque me di cuenta que gracias a los demás podemos practicar la compasión si no están los demás si yo viviera solo en este planeta aunque tuviera todos los recursos no podría yo compartirla no podría yo practicar la compasión y eso me dio algo de ansiedad saber que que gracias a los demás puedo practicar la compasión a los ya sea los seres vivos como los animales las mascotas y claro sobre todo el ser humano me dio un poco de ansiedad eso cuando dices ansiedad ¿a qué te estás refiriendo? como inquietud temor inquietud sí inquietud temor de pensar de tener esa reflexión de que gracias a los demás puedo compartir la compasión puedo practicar la compasión si no estuvieran los demás yo no podría practicar la compasión claro 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 muy bien alguna alguien más quiere compartir algo al respecto bueno creo que la ha habido si hay alguien hay alguien por ahí ¿no? Gloria Gloria Lama Generable a ver no Ángelo hola María José cariño ah no María José no Gloria Gloria sí me escuchas sí 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 te escucho Gloria un punto de vista estoy de acuerdo que para generar compasión uno tiene que pensar en los demás obviamente pero para conocer la compasión pienso que hay que sufrir primero y para poder ver el sufrimiento de los demás tienes que conocer el sufrimiento y en base a eso entiendo que estás generando también compasión porque si tú conoces el sufrimiento y te das cuenta lo que significa eso para ti además no de un punto de vista egocéntrico sino que de un punto de vista logras generar compasión hacia los demás no sé si estoy muy equivocado es un ahondar en lo que estamos se está tratando lo de que se tenga que sufrir primero de hecho es que ya sufrimos no es que haya que añadir más al tema ya estamos serviditos de sufrimiento pero claro que en la medida en la que en la medida en la que tomamos conciencia de nuestra propia situación podemos abrirnos y comprender y empatizar con la situación de otros por eso es por lo que continuamente enfatizo que una compasión genuina viene necesariamente de haber contactado previamente con reconocido nuestra propia situación dolorosa de sufrimiento de insatisfacción y sobre esa base podemos reconocer en los demás lo que están también sintiendo ok y que es obvio cuando dice Rinpoche eso dice el mejor antídoto para los obstáculos pero aquí lo interesante es que son palabras hermosas son reflexiones que todos valoramos y lo bueno sería que en lo concreto y en lo cotidiano de nuestra experiencia aquí todos tenemos obstáculos vale la pandemia con quien vives o con quien no vives lo que tú quieras la situación es que desde que desde que pones el despertador desde que sale desde que el despertador sale pues ya ya aparecen los diferentes tipos todos los todas las listas de sufrimiento que encontramos en el Lanrin van una tras otra van apareciendo entonces de que forma eso viene por una falta de que decir de que forma al no tener al al no tener compasión o tener la energía opuesta de que forma me ha traído el sufrimiento y estaría muy bien que vayamos como retrocediendo en la evolución hombre no todo vamos a poder identificar porque obviamente el karma no es de inmediato siembro un pensamiento en mi mente inmediatamente florece una situación pero si cuanto más profundamente conozcamos el karma más fácilmente vamos a poder darnos cuenta de la relación que hay entre que las cosas no salgan como yo deseo el que nunca me encuentre del todo satisfecha el que tenga este contratiempo o el de más allá de qué forma se han creado las semillas para tener esa experiencia y de qué forma cuando en mi corazón está prevaleciendo una bondad y una compasión genuina de qué forma allano el terreno y evito esas 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 el crear esas circunstancias esas semillas de dolor sí o no por eso por ejemplo antes os hablaba de la ética que es la primera expresión de la de la compasión es que es la mejor forma de cuidarnos a uno mismo no solamente a los demás los estamos ayudando un montón pero desde el momento en que uno se se determina a dejar de hacer daño con su cuerpo con su palabra y con su mente está hay muchas por lo menos en esas diez en las diez que todos conocemos por lo menos estamos cerrando muchas puertas dejando de crear semillas para que eso para que pudieran traer sufrimiento sí o no y qué es lo que nos lleva a crear esas acciones de negativas que traen dolor de cuerpo palabra y mente la actitud egocéntrica la actitud egocéntrica no entonces cuanto más hay que hay que tenemos que ser nosotros los que hagamos la reflexión y lo que nos demos cuenta de que es rentable ser compasivo es rentable ser compasivo vale ok y sigue diciendo Rinpoche dice es la mejor medicina para la enfermedad habla de la enfermedad como el resultado de los pues eso el resultado de los karmas negativos y como la compasión purifica y aquí bueno los que Rinpoche siempre menciona muchos casos de personas que bueno que han tenido situaciones muy muy graves y que bueno siendo practicando muy genuinamente el tonlen el dar y el tomar pues se han limpiado de esas se han eliminado esas circunstancias pero cuando escuchamos todo esto las cosas no son inmediatas de hecho lo que experimentamos en esta vida y claro esto yo sé que tiene más relevancia para los que podemos entrar en consideración de que puede que sea verdad de que haya más de que hay vidas pasadas y vidas futuras pero en general lo que estamos experimentando las circunstancias de esta vida vienen marcados de mucho tiempo atrás y lo que quiera que vaya y lo que está estamos trabajando ahora en el presente es lo que va a estar marcando la experiencia futura y algo a recordar y que pues aquí cito a Gesselam que continuamente también nos está recordando en todas sus enseñanzas especialmente en esta época en la que hay tantas tantas dificultades con la pandemia enfermedades catástrofes gente perdiendo sus trabajos y demás siempre siempre nos habla da como dos o tres pautas para esas circunstancias por una de una de ellas comprender que es el karma que uno ha creado yo me lo guiso yo me lo como es decir no es que venga por eso por lo menos si logramos frente a cualquier dificultad que tengamos desde las más pequeñas a las más grandes si logramos relacionarlo con que es algo que nosotros hemos trabajado y que por tanto hemos sembrado hemos cultivado algo y tenemos esa experiencia eso nos nos ahorra toda una energía muy dolorosa muy negativa de culpabilizar a otros de responsabilizar a otros que además normalmente ese tipo de energía va asociada con pues con un deseo de dañar a aquellos con los que a los que tú estás culpabilizando entonces es el fruto de tu experiencia de lo que tú has creado pues bueno pues ahí está y el otro aspecto también importante que también dos más que también nos lo dice bueno estamos como saldando una cuenta estamos limpiando estamos purificando es decir es como si tuviéramos una cuenta una deuda de mucho tiempo atrás con otros y que es un alivio cuando vas bajando la deuda bueno pues es un karma menos que estamos experimentando es un karma que ya se está madurando y que por tanto pues esa propia experiencia está quitando energía para que esa semilla al haber fructificado pierda ya esa fuerza esa energía ok y si además a eso le juntamos como también tanto Rinpoche como Gesellamsan y todos los maestros nos dicen que esas mismas circunstancias insatisfactorias o difíciles que estamos atravesando podemos utilizarlas para abrir el corazón para empatizar con los demás con el sufrimiento de los seres para proponernos y suele hablar de cinco cualidades del sufrimiento ¿tú te acuerdas Quique? porque no veo aquí a Jorge hoy que si no también le preguntaba a él no, no está por ahí Quique te toca a ti que tú sí que las has escuchado las cinco cualidades del sufrimiento que habla Gesellam nos elimina la arrogancia nos incita a que tengamos compasión por los demás no te preocupes que como no está Gesellano le voy a decir que no por una parte nos hace tener cuidado de nuestras acciones para bueno nos hace buscar las acciones positivas para los buenos resultados y por otra parte nos hace evitar las acciones negativas para no cometer problemas que nos que nos causen sufrimiento y la última no sé si está relacionada con la renuncia puede ser es bueno ya le diremos a Gesellam que matrícula de honor que muy bien es decir la propia experiencia de sufrimiento efectivamente también estaba concha se me había olvidado la propia experiencia de sufrimiento realmente no no es que tengamos que buscar más porque ya hay bastante pero que tenemos que aprender a mirar a contemplar cualquier circunstancia y saber aprovecharnos de esas circunstancias para erradicar como el origen de dolor el veneno de donde vienen y saber utilizarla y transformarla en el camino todas las enseñanzas que por ejemplo la mazoparrinpoche está dando durante esta época desde que empezamos el año pasado de la pandemia recordar van siempre en esa dirección transformar la mente transformar las circunstancias adversas ok entonces bueno nada siguiendo con con esto a ver un momentito más a exactamente sobre lo de los beneficios de 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 la de desarrollar un buen corazón también en otro texto Rinpoche nos dice enfatiza que es la fuente de toda felicidad su santidad la de lama también continuamente lo está diciendo dice el que en nuestra vida cotidiana dice la felicidad que experimentamos tanto la cotidiana como la que podamos la felicidad que vayamos a obtener cuando nos liberemos de las cadenas de los engaños y el karma el que podamos alcanzar la iluminación todo viene de la de haber generado ese buen corazón y sobre la base de ese buen corazón desarrollar esa mente preciosa de compromiso de la bodhichitta y el poder beneficiar y liberar a los seres del sufrimiento la base es desarrollar ese buen corazón ok entonces de qué forma algo que también su santidad de la ilama nos dice perdón se me ha caído un texto de dharma un momento las 37 prácticas que las 37 prácticas del bodhisattva es la la expresión de la compasión en acción por cierto ahora que se la está dando el que es el amsan está dando de hecho el comentario a este texto las 37 prácticas ok entonces a ver algo que su santidad menciona dice vale obviamente nos encanta el propósito de nuestra vida es la felicidad como antes mencionaba claro cuando hablamos de felicidad tenemos no hay que conformarse con ser menos desgraciado que nosotros la felicidad básicamente es que las cosas vayan no demasiado mal eso es una felicidad muy mediocre la felicidad muy vulnerable cualquier circunstancia en lo que estén ahí el karma semillas para el sufrimiento no podemos estar tranquilos entonces la verdadera felicidad tiene que ver con erradicar esas esas ataduras al sufrimiento la ignorancia y los engaños entonces dice la verdadera felicidad tiene que ver con eso con lograr el nirvana la liberación la iluminación dice pero todo eso dice pero de momento eso está lejos vale dice un objetivo realista es la compasión generar un corazón bondadoso y cálido servir y ayudar a los demás respetarles y ser menos egoísta y de esta forma nuestra felicidad va a ser mucho más estable y todos tenemos ese potencial y se trata de cuidarlo de ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana desear que más y más personas y luego dice deseo que más y más personas aprecien la compasión y sigan esa senda del altruismo entonces bueno comprendiendo es decir reflexionando con respecto a a lo beneficioso que es tanto para nosotros como para los demás desarrollar esta mente pues como empezar a cultivarla y como mencionaba también su santidad sobre la base y sobre la base de la renuncia vale y sobre la base de ser conscientes de lo efímero de esta vida pues identificar los obstáculos a la a que surja esa mente compasiva y el principal obstáculo que va justo en la dirección opuesta es el deseo de que otros sufran no la compasión es el deseo de que los seres no sufran el odio el enfado tiene que ver con que querer hacer daño a otros entonces hasta que no y como combatimos ese enfado como combatimos esa combatirlo plenamente erradicarlo tiene que ver con erradicar la fuente de donde viene todo este enfado la ignorancia no es tema ahora de este curso hablar en profundidad de de donde surge el enfado de donde surgen los engaños gradualmente podemos ir igual que para talar un árbol pues hay que ir a la raíz pero si ese árbol es muy frondoso tenemos que ir quitando la fuerza quitando las ramas y quitando la energía para fructificar pues así tenemos que ir aplicando los diferentes antídotos a las mentes venenosas para que la propia raíz vaya no teniendo esa capacidad de manifestarse ok y por eso de ahí están los antídotos respectivos respecto al enfado respecto al apego respecto a los diferentes engaños que aunque no atacan la raíz pero si van vamos como cortando el que se puedan expresar el que se puedan manifestar y entonces podamos trabajar más directamente con con la raíz en sí de todos estos engaños ok y el principal antídoto pues eso para el enfado es la compasión la paciencia la mazoparrín poché cuando nos habla del enemigo nos está creo que ayer os lo decía me parece no estoy segura el que claro es gracias a los demás que podemos toda la felicidad del pasado presente entre toda la felicidad del desarrollo nuestro hasta la iluminación va a depender de los demás si no cultivamos la paciencia si excluimos solo a un ser de nuestro corazón no vamos a poder perfeccionar la paciencia no vamos a poder perfeccionar ese camino hacia la iluminación por tanto necesitamos y quien nos ayuda a practicar paciencia no aquellos que nos caen bien los que te hacen los que saben cómo fastidiarte los que saben cómo fastidiarte son los mejores maestros de paciencia y entonces pues hay que apreciar esa oportunidad que nos está igual que algo que también nos dice creo que era Rinpoche hablaba por ejemplo todos apreciamos pues a los maestros apreciamos al Buda ¿no? les hacemos ofrecimientos tomamos refugio en Buda Dharma y Sanga pero sin embargo el que cada uno de nosotros logremos progresar en el camino por un lado claro que depende de esas enseñanzas que nos vienen de los maestros desde el Buda ¿vale? entonces por supuesto es muy importante el Dharma ¿vale? pero ¿cómo practicamos ese Dharma? gracias a los seres sin embargo respetamos al Buda y no respetamos a los seres ¿no? es gracias sin los seres no podríamos para nada poner en práctica ninguna de las enseñanzas ni la ética ni la generosidad no sé dónde no sé cómo hoy también en qué en algo que le he leído hablaban de allí en el centro de retiros de Tushita en la India en Maglodganch algunos quizás habéis estado allí vosotros habéis estado ¿no? Marta y Elvia también con tus maletas y tus zapatos entonces ahora me acuerdo entonces estaban en un estaban en un retiro y bueno pues se estuvo hablando de la generosidad y demás y ya sabéis sobre todo estando en India que bueno que oportunidades para practicar la generosidad es muy raro es muy raro porque siempre hay especialmente en sitios vamos es verdad que yo donde voy es a los sitios budistas pero especialmente en los sitios budistas y en los sitios espirituales es donde hay una gran oportunidad de practicar la generosidad porque hay que decir hay mendigos que van viajando de un sitio a otro a los lugares de peregrinación porque saben que el budista se practica ¿no? entonces bueno el caso es que estaban dando enseñanzas hablando sobre la generosidad y tal y entonces todos pues los estudiantes pues hicieron una colecta pues para para repartir paisas dinerillo entre los entre las que solían pedir allí en el en el camino hacia hacia donde está su santidad y bueno van al día siguiente y mira por dónde no encuentran nada más que a un mendigo mira que eso es raro en la India ¿no? raro bueno pues y mira por dónde pues ya está se lo dan todo a este y luego creo que al día siguiente a los dos días se encuentran a ese señor que había muerto de una borrachera imaginaros ¿no? claro y esto que no he leído más de ese ejemplo pero claro aquí lo que venía un poco a resaltar era que para practicar la generosidad te hace falta te hace falta los seres ¿vale? y también te hace falta sabiduría por supuesto entonces es gracias a los demás que que podamos que podamos realmente practicar la ética la paciencia la generosidad y de ahí la importancia pues de esas personas a las que no caemos bien de esas personas que no nos caen bien algo que también se usa el amazoparrimpoche y si luego lo encuentro lo tengo por ahí escrito os lo comparto normalmente por ejemplo siempre en nuestras oraciones decimos que puede alcanzar el estado de Buda para poder beneficiar a todos los seres ¿no? que siempre o sea o estamos creando muchas prácticas virtuosas para generar esa acumular esa energía virtuosa y la única razón de generar los méritos la energía virtuosa es para tener toda esa capacidad y desarrollarnos en el camino hasta el logro de la iluminación pero dice pero lo importante lo primero los seres luego la iluminación dice es muy penoso a veces podemos pensar la iluminación la iluminación pero no tenemos a los seres como nuestra prioridad y esa es la prioridad el medio es pues bueno desarrollar una capacidad que te permita realmente ser de ayuda para los demás pero lo más importante son los seres o también algo que en nuestra vida cotidiana en nuestra vida cotidiana a veces tenemos que a veces hacemos ¿no? siempre estamos diciendo oh por los demás vamos dedicando todo para el beneficio de los demás etcétera y cuando los demás se presentan llaman a tu puerta siempre están de más siempre sobran parece que estamos como que toda nuestra práctica va en abstracto hacia otros que no son desde luego los que tenemos cerca ¿sí o no? eso tenemos que plantearnoslo ¿vale? hay que hay que empezar con con aquellos que están cerca con los que convivimos con los que nos gustan los que nos desagradan los que encontramos al ir al trabajar etcétera etcétera Gabriel habrías levantado la mano pero no era por pregunta ¿verdad? no me oye ahora es que le había visto ah es que no está oyendo vale bueno bueno pues si os parece son ahora casi cuarto ¿hay alguna pregunta antes de que hagamos una pequeña pausa o algún comentario? a ver ah sí Atisa Atisa ¿cuál es tu nombre además de Atisa? porque bueno está muy bien pero gracias es una pregunta vale por ejemplo cuando una persona pide algo y tú quieres dárselo pero una acción que hagas por esa persona específicamente y entonces pues vienes con todo esto ¿no? de motivación de ser por los demás y dices bueno voy a hacer mi buena obra pero sin embargo ves que hay una intención detrás de la otra persona entonces ahí ¿cómo pues cómo se maneja? porque también en las plegarias de la felicidad que se hacen en la mañana de Daily de todo pues ahí Shantideva dice que que bueno que pueda ser un árbol para dar sombra y que también no importa si me hacen daño entonces sinceramente yo quiero hacer esta pregunta porque me conflictúo mucho y a veces lloro y digo pero ¿cómo? entonces dice que que si te matan o cosas así por ejemplo ¿no? el cuerpo y luego a veces pues mi mente dice ah no eso es para que tú vayas despegándote de tu cuerpo para que cuando mueras ¿no? o sea es mi 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 diosincrasia a la muy probable absurda ¿no? entonces todo esto y a veces sinceramente luego dejo un poco mi práctica porque quisiera como 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 donde ubicarme me cuesta trabajo esto por favor vale voy a comentar un poco sobre los versos de Santideva que es de la actitud de Bodhisattva los tendré pues por aquí por cualquier sitio y luego la pregunta concreta no me ha quedado claro el verso que además bueno por un lado en la en la práctica que tú mencionas que es la de la práctica de meditación diaria que la Mazoparren Poche nos aconseja que que realicemos todos los días en las que efectiva en la que efectivamente toda una serie de versos que son de la como aquí de la actitud espera un momentito que lo coja a ver aquí que habla de la actitud del Bodhisattva claro estamos hablando de la actitud del Bodhisattva y no ahí está en otra y donde lo tengo un momento aquí nosotros todavía el Bodhisattva vale el Bodhisattva es aquel ser que ha generado la mente de la Bodhichita vale la mente de la Bodhichita no es algo emocional ni es ay ojalá que los seres sean felices no es haberte determinado haber asumido la responsabilidad como ayer mencionaba de donde está que te he perdido a ver donde estás para que te vea ah ya ok haber asumido la responsabilidad de por mí mismo no solo no voy a abandonar a ningún ser voy a hacer que todos los seres conducirles más allá del sufrimiento obviamente desde qué decir desde mi situación presente hasta llegar a ese nivel sé que tengo mucho que trabajar vale sé que tengo mucho que trabajar porque todavía ni siquiera tengo una compasión tan fortalecida hacia mí misma ok y entonces todos esos versos que nos vienen de Santideva aún así siguen siendo maravillosos el que vayan dejando en nosotros unas huellas para poder aspirar a llegar a tener ese gran coraje como lo que se menciona en esos versos pero por ejemplo este primero que se menciona el de los árboles que es de Nagarjuna que dice que sin ninguna sensación de pérdida que pueda yo ser el objeto de disfrute de los seres como lo son la tierra el agua el fuego el viento las medicinas los árboles en realidad dice la leña de los bosques vale y que los seres hagan de mí y últimamente además Rinpoche este verso lo repite muchas veces no sería no es maravilloso el que pudiéramos realmente ser porque en definitiva que nos está diciendo eso que pudiéramos ser fuente de beneficio de cualquier forma que quiera que sea para los seres claro nuestra compasión es baby es muy muy limitada y por lo tanto claro que cuando escuchamos porque además yo lo he puesto en plan suave tal como lo acabo de decir pero cuando y bueno intento ser muy literal cuando al traducir a Rinpoche pero a veces muy pocas veces realmente pero realmente a menudo este verso Rinpoche lo traduce y claro si nos viene del tibetano que pueda ser usado por los demás para su beneficio y esto ya hace que todo rechine en nosotros que pueda ser usado porque aquí y claro y esto es como lo que antes os decía Rinpoche dice el propósito de mi vida servir a los seres servir ser usado para su felicidad y esto nos cuesta porque obviamente hay un ego que se resiste que lo que busca es la propia felicidad y no la de los demás pero si tuviéramos realmente bien arraigada la compasión la bondad pues que mi vida como quiera que sea esté al servicio de los demás si el criticarles les hace feliz pues que me critiquen es verdad que es una felicidad muy contaminada porque no es una felicidad real si sirvo para para limpiarles la casa pues fantástico les limpio la casa si sirvo para no sé ser útil para los demás básicamente es lo que nos está diciendo o sea por un lado estamos diciendo que maravilloso sería que todos los seres fueran felices ojo pero no a mi costa a costa de los demás ¿sabéis? entonces aún así Adriana está bien que tú eres la Adriana que transcribe por cierto ahora que te veo no 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 ah vale fenomenal no no tranquila entonces a costa que decir si realmente quiero ayudar a otros quiero que otros sean felices claro a veces decimos que ojalá que sean todos felices pero eso solo cuando yo cuando yo logre la iluminación mientras tanto yo raciono el nivel de felicidad que les doy ¿sí o no? hoy por hoy yo no les puedo dar más pero sí puedo hacer pequeñas cosas para la felicidad de otros y si esas pequeñas cosas y si el otro disfruta de cosas que yo posea de cualquier cosa si con eso le hago feliz ¿no es un poco contradictorio ir en la dirección opuesta si lo que deseo es desarrollar esa mente? sí es que la pregunta es porque bueno ahora en pandemia es me hablan algunos amigos y que quiero verte y entonces yo digo ay bueno tal vez sea feliz pero luego digo no pues yo dependo pues ahorita de mí que me cuide ¿no? claro no hay nadie más que me va a cuidar claro entonces digo primero digo sí y luego digo no es que pues estamos en pandemia y hay que cuidar pues cada quien es su lugar pero Adriana es como perdona que te interrumpa es como lo que hablábamos antes o ayer con lo de Neus buscar beneficio y a más largo plazo y además hay que acompañar la bondad con inteligencia ¿vale? es decir el que les vaya a dar la felicidad de verles y un abrazo y eso es como es ser muy miope es ser muy miope porque vale les das este poquito de felicidad correcto temporal que para empezar es poco ¿vale? pero va asociado con muchas otras cosas un peligro de contagio facilísimo entonces no es cuidar a los demás no es cuidar a los demás ¿sabes? o alguien o por ejemplo practicar la generosidad y que alguien y que alguien con esa generosidad alguien compre un arma pues le hará feliz tener un cuchillo o un arma pero si con ese arma va a dañar a otros no es una acción inteligente ¿sí o no? ni que protege la vida de los demás ni la felicidad de otros entonces hay que saber el sentido común y la sabiduría ¿no? muchas gracias aún así yo reconozco pero a mí como a mí me hace falta que que me zarandén y que me para despertarme efectivamente los versos de Santideva ¿no? cuando nos dice a ver por ejemplo hay algunos con los que efectivamente nos quedan muy lejos pero hay otros que igual pues bueno el empezar a educarnos en ello ¿no? por ejemplo dice a ver un momentito que aquel que me critique con su palabra me cause algún daño con su cuerpo me insulte a mis espaldas obtenga la fortuna de alcanzar el total despertar bueno pues vale me puedo leer que me critiquen que me hagan daño con el cuerpo y tal pero es decir bueno vale incluso el enemigo que puede alcanzar la fortuna del buen despertar ¿sí o no? es verdad que cuando luego esto creo que había otro que era todavía más 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 radical ahora no lo encuentro aquí abandonando el apego entregando espera que lo vea sí renuncia a este cuerpo un agregado impuro para el placer de todos los seres vivos si quieren quitarle la vida abusar de él y golpear lo que hagan con él con siempre lo que les complace efectivamente esto cuando lo leemos decimos ahora vamos Marta este nos inquieta ¿verdad? aún así como para que nos quedemos tranquilos también cuando estudiamos por ejemplo el Bodhisattva Chariavattara la forma de vida del Bodhisattva se especifica claramente que a mí la verdad es que siempre me llama la atención porque se enfatiza en ese texto y en algunas partes de otros textos el que uno no está capacitado para practicar la generosidad de ofrecer su cuerpo hasta que haya llegado a determinado nivel en el camino se suele decir eso yo digo caray digo pero ¿a quién le va a hacer falta tu cuerpo físico? pero bueno que no es cuestión es un educarnos en una actitud básicamente Adriana Marta Marta yo lo que quería decir es que a mí también me causaba un conflicto enorme leerlo sin embargo entiendo que nuestros maestros son tan bondadosos que el método está diseñado tan perfecto o sea solo por repetirlo no va a pasar nada sin embargo repetirlo hace esa familiarización pero además también tenemos que limpiar la mente porque si no por mucho que yo lo repita no va a haber un eco dentro de mí hasta que yo no limpio esas huellas de egocentrismo tan fuertes que tengo en la mente y si por un lado limpio esas huellas y por el otro lado sigo repitiéndolo 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 quizás un día un día va a ser todo el sentido dentro de mí o sea voy a pasar de repetirlo a realizarlo pero si nunca lo repetimos o si yo al principio la verdad me lo saltaba leía todo y cuando llegaba esa parte decía no y luego ya empecé a repetirlo mira que me echivo a la mazopa pero ahora ya pero bueno eso es lo que yo quería decir que yo creo que es que el método es completo o sea no podemos solo repetir también tenemos que hacer todo lo demás estudiar reflexionar limpiar la mente es un todo y también recordar como Santideva nos dice no hay nada que no se vuelva más fácil mediante la familiaridad entonces lo que al principio nos parece inalcanzable cualquiera de las estrofas de este verso nos parece impensable pues efectivamente a fuerza de ir familiarizándonos empezamos a poder ir gradualmente poniendo en práctica entonces simplemente que lo recordemos bueno si os parece a ver que hora es y 25 hacemos una pausa hasta de 20 minutos ¿vale? ¿os parece? y 25 en España y por ahí también no sé qué hora será pero son 20 minutos ¿qué hora tenéis en México? 11 11.25 a las 11.25 bueno pues a las 12 menos cuarto de México y en España 7 menos cuarto ¿vale? y Chile creo que es parecido que estaba por ahí apagar las cámaras pero no desconectar del zoom ¿vale? venga hasta ahorita hasta ahorita hasta ahorita el Buda dijo no sigáis el Bodhisattva el Bodhisattva no sigue muchos dharmas el Bodhisattva sigue un Dharma bien y lo realiza bien y entonces todo el Dharma está en las manos de esa persona ¿cuál es ese Dharma? la gran compasión lo que diferencia lo que diferencia lo que diferencia al Budismo de otras religiones es la compasión hacia todos y cada uno de los seres no solo los humanos sino a todos y cada uno de los seres que igualmente que igualmente como tú como yo aprecian su vida desean felicidad y no sufrir y que además gracias a ellos yo obtengo mi felicidad tanto la del pasado la de presente como la que vendrá ¿qué es lo que verdaderamente complace a los Budas y Bodhisattvas? la compasión y la compasión es la que hace que los seres sean felices con una compasión firme como base hace que logres la iluminación completa más rápidamente si quieres alcanzar ese estado para liberar a los seres del sufrimiento la forma más rápida es generar esa compasión intensa por unos momentos detengámonos si realmente estuviera en nuestras manos que parece ser que lo está pero intentemos pensar poder estar en nuestras manos el hacer a los seres felices y que no sufran no valdría la pena esforzarnos o acaso cuando contemplas el sufrimiento de alguien o cuando por tu causa es infeliz realmente eso la satisfacción la satisfacción oímos 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 de iluminación y parece inalcanzable que es para seres extraordinarios pero esos seres extraordinarios llegaron a serlo cultivando la compasión que es algo interdependiente si nos familiarizamos si nos encaminamos si creamos las causas si eliminamos los obstáculos incluso aunque que no lo desearas se arraiga en ti piensa vale la pena esforzarse o elegimos mantenernos insatisfechos al servicio de la mente egocéntrica Chandra Kirti nos dice la compasión al principio es como la semilla en el medio es como el agua y al final como el fruto que madura logrando el resultado de la completa iluminación es debido a la compasión que tanto para los creyentes y especialmente para los que no tienen una creencia lo mejor y la única forma de acumular méritos es la compasión y es lo que aporta felicidad satisfacción sentido a la vida la compasión y si hemos despertado el gusto por la compasión deja que te impregne y no no la limitemos a nosotros extendámosla a todos los seres podemos permanecer inamovibles ante el sufrimiento de otros cuando tenemos los medios para aliviarles del sufrimiento y no hay que esperarnos a ser un Buda para actuar sino cultivarlo en cada ocasión en cada momento con cada actividad mantener el corazón abierto no mirar a otro lado y actuar siempre que puedas y especialmente ir trabajando la mente los engaños limpiándolos para que pueda crecer y arraigarse ese compromiso con la felicidad de los seres que nos lleve a poder desarrollar ese potencial de poder realmente ayudarles otros lo han logrado por suerte en el mundo tenemos seres extraordinarios que son que encarnan la compasión nosotros también podemos estar o o o o o o o o o Esas citas que he leído, algunos de vosotros la tenéis, ¿verdad? Esta carta, está también en español, en los cursos de la mazopa Rinpoche que siempre nos dan un paquetito de un montón de cosas pues esta es una de las cartas maravillosas, hay más citas que nos suele dar yo la tengo impresa en inglés y en castellano, no la tengo impresa aunque tengo la traducción por ahí y que básicamente nos dice, dice la compasión es como la necesidad más urgente es de extraordinaria necesidad y hay más cosas que va citando aquí Rinpoche y finalmente dice, bueno, la conclusión es que la compasión es la práctica más importante en la vida dice, este consejo se ha dado para que todas tus actividades sean causa de iluminación dice, por favor leer esto especialmente cuando tengáis problemas y relacionar estas reflexiones con los problemas esta es la mejor psicología, el mejor consejo de Dharma, la mejor medicina entonces, bueno, si tenéis la tarjetita por ahí por casa, los que la tengáis recordar que reflexionemos sobre ella ok, entonces, vamos a ver quedaron ayer algunas preguntas podemos ahora, Oli, no te veo en las pantallas, en cual estás, a ver ah, sí, 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 es que como se cambia de lado aquí sabes, igual que vosotros entonces, si quieres, ya sea los que, bueno, las de ayer o también lo que quiera que salga hoy levantáis la mano y se abre micrófono y luego continuamos un poco a ver ah, sí, mira, ves sí, Carla, pues la tenemos también en español la tengo yo en español por ahí, ¿sabes? venga Oli, cuenta las preguntas que salieron de ayer sí, de las preguntas de ayer está la de Víctor Codina ¿qué diferencia hay entre la bodichita de aspiración y la de compromiso? vale además de Paloma, sé que más de vosotros sabéis y probablemente Víctor, tú también lo has escuchado otras veces pero es como el tener ganas de hacer algo y ponerte, por ejemplo quieres ponerte en forma quieres hacer deporte, ¿no? vale, quieres ponerte en forma aspiras a ello pero sigues en casa diciendo, bueno, hoy no, mañana vale entonces, hay una gran diferencia entre aspirar a algo y realmente ponerte en marcha ¿ok? o el ejemplo clásico que se da es bueno, aspirar a hacer un viaje vale y entonces pensar ya, planificarlo y tal y otra cosa es emprenderlo pues con la bodichita de aspiración y la de compromiso va por ahí es decir en principio por eso hay que despertar el gusto generar ese deseo es decir que pueda desarrollar esa preciosísimamente de la bodichita y cuando cuanto más intensa sea esa aspiración si hemos creado si tenemos bien si cultivamos bien la base para desarrollar la bodichita y la compasión entonces uno toma el compromiso cuando tomamos, por ejemplo el voto del bodhisattva decimos los votos pero en realidad es un voto es el voto de emprender el camino a la iluminación de lograr la iluminación para beneficiar a los seres ¿ok? y la forma y para cuidar ese voto tenemos que protegernos de que no degenere a través de diferentes transgresiones que lo podrían debilitar ¿vale? es un no necesito decimos los votos del compromiso los votos de bodhisattva pero en realidad hasta que eso no esté aquí plenamente determinado bueno pues es una huella para en relación a fortalecer esa bodichita ese compromiso con la bodichita estamos como alimentando algo hemos dejado una semilla como como más profundamente por así decirlo ¿eh? ¿más o menos Víctor? ¿eh? a ver ¿qué más? otra de María Moreno así María hablando de hablando de madres y cuando una madre no se ha portado nada bien con su hijo ¿qué debe hacer ese hijo en relación a su madre? quererla mucho quererla mucho 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 quererla mucho claro que sí lo cual no significa estar es decir si tenemos una madre loca y por otro lado estamos todos muy locos la verdad es esa no quiero mirar a nadie Marta ¿sabes? es decir claro que es bueno es fácil hablar así cuando no he recibido un maltrato directo de mi madre pero todo es muy interdependiente ¿vale? para empezar si analizamos bien no es casual que cuando se habla de generar la bodhichitta una vez hablamos de la ecuanimidad el siguiente paso es la bondad de la madre ¿no? yo recuerdo que cuando estas fueron mis primeras enseñanzas las de la bodhichitta por cierto de lo cual estoy súper agradecida y cuando hablaban del punto de la bondad de la madre digo vaya por Dios y encima todos los no basta con una sino que todos los seres han sido mi madre yo decía Dios esto es un poquito demasiado porque es verdad que podemos tener nuestras diferencias con la madre etcétera pero bueno yo os comparto lo que fue mi experiencia incluso antes de conocer el budismo claro muchas o sea los problemas que tenemos por supuesto claro que con esto María tu experiencia con tu madre yo no sé cuál ha sido pero ha podido ser traumática no lo niego y efectivamente hay mujeres que yo que sé que están muy mal y han hecho mucho daño a sus hijos por supuesto que sí pero aún así muchas de las veces yo por lo menos hablo en mi caso durante X tiempo parecía que la responsable de todos mis males era mi madre ¿no? y además encima ¿para qué me ha traído al mundo? ¿quién sabe? ¿no? sí o sea es como que desde nuestra mente pensamos oh esto que el que no sé mi infelicidad mi insatisfacción lo que quiera que sea tiene que ver con unos padres autoritarios porque claro tú quieres hacer unas cosas tienes unas ideas tus padres desde luego tienen algunas ideas bastante diferentes que tú y durante mucho tiempo la podía ver como enemiga ¿eh? a ella y al padre hasta que llegó el momento que de hecho pues me di cuenta de que me gustaran más o menos era lo que me había tocado era lo que me había tocado y que eran importantes y que eran importantes entonces hice un esfuerzo consciente y eso que tenía vamos que yo ya no vivía con ellos ni nada hice un esfuerzo consciente por no dar no mirar tanto lo que no funcionaba y que muchas veces los problemas que tenemos es porque nos fijamos en las cosas que no funcionan es decir tenemos muy claro toda la serie de calamidades que hemos recibido de nuestra madre de nuestro padre o lo que quiera que sea yo tenía mi lista pensaba que recibía mucho menos afecto que otros lo que quiera que sea ¿no? hasta que me di cuenta de que digo bueno vale lo acepto con el lote así son las cosas y aceptándolo así con el lote sabiendo de que de todas formas era importante me empecé y trabajando conscientemente como para no dar demasiado énfasis en los aspectos que no me gustaba permití contemplar un ser diferente es decir ya no entraba porque claro cuando nos llevamos mal con alguien la responsabilidad no tiene que ver toda con la otra persona yo estoy poniendo algo de mi parte en la medida en la que alimento ese círculo por así decirlo ¿no? entonces cuando no nos fijamos en todo lo negativo de la otra persona según nuestra interpretación pues se revela un ser muy diferente para mí yo descubrí otro ser descubrí un ser muy extraordinario completamente extraordinario algo que yo no había podido percibir antes ¿por qué? porque estaba pensando solo en mí yo solo pensaba en que se me restringía la libertad en que no sé qué etcétera etcétera yo mí mío y lo más importante entonces cuando pensaba solo en mí solo veía aspectos que no me agradaban y pensaba que efectivamente los poseía esa persona cuando aceptan pensando que incluso vale los puede tener pero es lo que hay lo acepto y no espero otra cosa a cambio pero es importante para mí empecé a ver otros aspectos bueno dicho eso María independientemente que vale has podido tener una situación muy dolorosa con tu madre al menos nos ha traído a este mundo quizás intentó abortar pero no lo logró ¿sabes? y entonces si yo pongo en una o en general si ponemos en un lado de la balanza lo que ese ser ha hecho hacia mí y lo que se ha sacrificado por mí y lo que yo he hecho hacia ese otro ser está clarísimo que desde luego quien más quien más energía ha puesto quien más ha ayudado ha sido mi madre y no tanto yo o sea por mucho que yo quiera hacer ha cuidado más de mí que lo que yo puedo hacer por ese otro ser ¿sí o no? y luego por otro lado nadie sale aprendido es decir hay menudo rollo con perdón tener hijos yo por eso no tengo ¿sabes? es decir tan pronto tienes hijos ¿no? toda tu vida ya está ya no olvídate ya no tienes vida toda tu vida todo es la otra persona es decir eso es increíble que un ser humano o sea la felicidad de por ejemplo cuando vemos a una madre con un bebito un niño nosotros mismos el rostro se dulcifica ¿sí o no? toda la felicidad de esa madre es la que logra a través de ese niño y sin embargo ese niño luego llega a ser su principal enemigo es muy duro debe ser eso es muy terrible o sea que quien ha sido tú eras lo más importante para ese bebé y de repente eres el enemigo principal y en realidad si somos conscientes es mucho más lo que ese ser humano ha hecho por nosotros que lo que nosotros hemos hecho por ellos por otro lado el karma el que yo tenga haya nacido en un entorno en el que incluso pues haya recibido maltrato de mi madre o de mi padre pues no toda la responsabilidad está en el padre o en la madre y de lo que se trata en general no veo a María a ver espera que ah sí sí ya la veo ya te veo es que claro como estamos así hola María entonces lo que tenemos que intentar es ver la misma situación que hay sin rechazarla aceptándola pero intentando verla desde otros prismas vale entonces claro sufrimos más cuando parece que toda la responsabilidad es ese ser que no me ha querido que me ha tratado mal y que me ha hecho daño vale dice madre como digo pues el enemigo de turno la persona con la que me lleve mal pero para empezar alguien que hace daño es un desgraciado es una en toda totalmente en mayúsculas es una persona muy infeliz alguien que sufre vale y cuando contemplamos el sufrimiento de otros es difícil cerrar el corazón en realidad aquí hablamos de compasión y compasión se trata de abrir el corazón de abrir los ojos también yo digo a veces en las películas cuando no está tu ego todos lloramos en las mismas escenas delicadas no todos nos ponemos a favor del que sufre si o no todos sabes pues de lo que se trata es de ver que ese ser tu madre el enemigo quien quiera que sea si hace daño a otros es porque es una persona muy infeliz muy desgraciada y que probablemente claro cada uno tú conocerás más a tu madre y a veces a los enemigos no los conocemos tanto pero en general probablemente ha tenido una situación en su vida no muy no muy que no le ha dado muchas opciones para ser más feliz dime cariño no que no es mi caso pero sí que conozco un caso muy cercano y sí que intento a veces un poco pues bueno argumentar por supuesto no como lo haces tú pero tal y entonces también era a colación por ejemplo de cómo como se habla mucho en el budismo de querer a todos los seres humanos como si fueran nuestra madre es decir que para esa persona tiene que ser muy trabajoso querer encima a todo el mundo como si fuera su madre que encima no la quiere o por lo menos bueno en general también se dice es verdad que en un momento determinado pues tu madre te ha abandonado y te ha criado una tía o te ha criado o te has criado en el orfanato entonces claro en general se utiliza la figura de la madre como como esa figura universal de la que depende tu vida tu alimentación tu educación y muchas otras cosas pero por supuesto claro que si en tu biografía personal ese papel lo ha ejercido otra persona coges tomas como referencia a esa otra persona para cultivar esa bondad y en relación a tu madre a la que con la que has recibido ese daño hay que saber sanar las heridas porque por un lado está el supuesto daño que la persona te ha hecho pero el que lo estemos masticando continuamente eso es gratuito ¿sabes? y eso es lo que yo creo yo siempre digo que nos quedemos con el daño con el sufrimiento justo si he sufrido porque mi madre me ha ignorado me ha diferenciado me ha tratado mal lo que quiera que sea eso ha sucedido pero que no le esté yo recordando continuamente todo el daño recibido eso ya es algo que un daño que yo me inflinjo a mí misma ¿sí o no? y sobre todo poder comprobar poder darnos cuenta desde otras perspectivas el por qué se da una determinada situación y poder sobre todo dirigir la mirada hacia el aspecto sufriente del ser porque cuando comprendemos el aspecto sufriente del ser entonces no es fácil que surja el enfado no es fácil nos acercamos más a él claro no es fácil que surja el enfado surge de forma natural el amor y la compasión no sé si bueno te apañas tú con las personas con las que te toca trabajar eso muchas gracias Saloma ¿algo más Oli? luego luego quiere Olaya algo ¿sí? sí Bruno Gutiérrez ¿cómo sería la forma adecuada de reconocer mi propio sufrimiento pero a la vez no seguirlo masticando? vale bueno como siempre hace falta estudiar reflexionar y meditar y además no ponerse porque es que por ejemplo en el Landry en Liberación de la Palma de la Mano cuando se habla del estudio hay toda una parte al principio de las enseñanzas en las que te habla de las maravillas de lo que significa estudiar y escuchar las enseñanzas y entre ellas creo que una de ellas te dice que es como la luz algo una lámpara que te ilumina y es verdad porque en la medida en la que vamos estudiando y reflexionando sobre algo vamos quitando velos a lo que a lo que no queremos a lo que a lo que no queremos contemplar entonces hay que para poder realmente ir identificando nuestra propia situación hemos de ir contemplando no solamente el sufrimiento que se manifiesta que ese creo que lo reconocemos todos y nadie quiere seguir vinculado con ese sufrimiento ya sea el físico o el mental o el emocional ¿no? pero además de eso es esa esa continua insatisfacción es que no podemos estar quietos ni un segundo no podemos estar quietos ni un segundo enseguida estamos como anhelando algo estamos como ansiosos de nuestras y eso se nota mucho a veces cuando por ejemplo ahora en el confinamiento ¿no? que en cierta forma es como cuando entras de retiro yo que he estado muchos años ayudando en un centro de retiros obviamente no dejaba entrar a cualquiera porque sé lo que significa un retiro porque claro tú cortas una serie de escapes por así decirlo y normalmente toda nuestra vida es una estamos como evadiéndonos escapándonos ¿no? tapando una un sufrimiento con otro tapando uno con otro pero nunca realmente resolviendo la situación entonces nos vamos como echando velos a nuestra propia situación y así nunca contemplamos la realidad tal cual es entonces no se trata de masticar más el sufrimiento sino de reconocer lo que hay reconocer esa insatisfacción profunda que tenemos continuamente y para crear e ir trabajando con lo que lo origina la pregunta creo que decía eso ¿cómo trabajar con el sufrimiento y no seguir masticándolo? algo así creo que decía pues para eso nos sirve la meditación y el estudio para ir descubriendo qué es lo que agita mi mente qué es lo que agita mi mente y qué ayuda a serenar mi mente y muchas veces sobre todo este aspecto del sufrimiento el del cambio que se cuesta se cuesta reconocer porque es el que se disfraza de placer de sensaciones agradables ¿no? ¿por qué? porque en esa primera experiencia de algo agradable cuando tienes calor pues una brisa fresca o cuando tienes hambre el poder satisfacer ese hambre o cuando tienes ganas de salir a la calle pues el salir a la calle etcétera ese primer momento de experiencia que en realidad lo bebimos como agradable como placentero es agradable el placentero en relación a que lo que está haciendo es disminuir la insatisfacción previa disminuir la insatisfacción previa en la medida y pero tan pronto se empieza a disminuir la insatisfacción y el sufrimiento anterior previo empieza a aumentar un sufrimiento que todavía no es perceptible todavía es muy sutil es decir daros cuenta que todo lo que llamamos placer o sensaciones agradables están apoyadas en se mantienen en relación a que estés en contacto con los objetos de los sentidos que te hacen sentirte bien pero si tú prolongas ese contacto eso se transforma en lo opuesto me seguís o estoy elaborando demasiado entonces tenemos que reconocer en realidad si uno analiza bien nuestra vida es toda una búsqueda de somos somos necios perdonar que os lo diga si no os habéis enterado pero es que estamos continuamente como buscando el sufrimiento es como las por ejemplo las mosquitas en la llama de la vela y las moscas atraídas continuamente hacia algo que les fascina y ahí se consumen pues analicemos nuestra vida o sea estamos continuamente arrastrándonos motivados por el apego una de las de las reflexiones de Rinpoche dice tan pronto dejas de seguir al deseo hay satisfacción creo que esa la habéis escuchado pero nosotros entendemos felicidad con satisfacer el deseo y nunca sacia nunca sacia es como beber agua salada entonces cuando reconocemos bien que el agua salada nunca va a satisfacer la sed pues empezamos a trabajar para erradicar esa sed y en vez de buscar fuera esa felicidad empezar a descubrir qué es lo que la impide que surja y tiene que ver con ese seguir ciegamente el sufrimiento al que nos empuja la insatisfacción no sé Bruno que creo que estás por ahí si esto ah hello esto si da pistas o no para trabajar bueno la ya cuenta tenías una pregunta y luego si hay más sigues tú Oli no solo quería comentar una cosa en relación a lo de la madre si le puede ayudar a María a mí bueno si me abandonó mi madre estuve en un centro durante un tiempo y luego con los años de mayor me reencontré con ella y claro yo no tenía odio porque mi familia no me lo inculcó pero sí que ha sido muy difícil ir generando amor a lo largo de estos años de hecho estoy en el proceso pero si le puede servir a su amiga algo que me ayudó mucho después de probar varios métodos fue tratarme de visualizarme como ella como siendo yo mi madre y ponerme en esa situación de con esa edad y con esos niños y entonces al cambiar el enfoque y no verme como yo la víctima sino verme como yo mi madre la víctima también me ayudó mucho acercarme a ella entonces bueno es una vivencia personal pero si le puede ayudar perfecta yo creo que es una un consejo perfecto que está en total consonancia con estas reflexiones ponernos en el lugar del otro ponernos en el lugar del otro y cuando nos ponemos en el lugar del otro entonces podemos nos hemos acercado entonces podemos ver cómo el otro se siente y ya por lo menos como creo que has mencionado ya vale no es fácil desarrollar el amor quizás todavía pero ya no es tan fácil juzgar porque no es una situación dolorosa difícil en la que en un momento determinado pues una mujer se encuentra ok gracias Olaya gracias alguna cosita más Oli sí sí de Quique Matiu dice si puede comentar un poco más esa relación de los adistramientos inferiores dentro del AMRIM por la relación que tiene para ver que primero hay que desarrollar la compasión por uno mismo para luego desarrollar la compasión por los demás sería un punto interesante gracias ya te lo sabes Quique pero bueno ok lograr las enseñanzas de Buda conocer la biografía de Buda da mucha luz tenía todo lo que en general podemos buscar como con la esperanza de felicidad es decir seguridad riqueza belleza salud etcétera vale era un príncipe ok el príncipe Siddhartha su contacto con la primera verdad noble es decir su contacto con lo que es la la naturaleza de la existencia que hasta muy avanzada edad no había tenido ese contacto ya que su padre se procuraba que tuviera un entorno que no le hiciera despertar esa vía espiritual pues su contacto con la realidad de la muerte la realidad de la vejez y la realidad de la enfermedad es lo que le activó el buscar el darse cuenta de que estaba sujeto a ese sufrimiento él y todos los que él amaba y todos los seres estaban sujetos a ese sufrimiento y eso le activó a buscar como una respuesta ok y en esa búsqueda de esa respuesta bueno abandonó palacio empezó sus prácticas ascéticas y su búsqueda interior y logró ese estado del pleno despertar logró lo que llamamos la buddhidad y en ese y claro recordemos el estado de Buda lograr una mente totalmente purificada y una mente en la que se han desarrollado plenamente todas las cualidades un Buda nace de esas dos alas compasión o bodhichitta y sabiduría vale y no basta ninguna de las dos con la sabiduría que realiza la ausencia de identidad solo no se logra el pleno despertar con la bodhichitta vale se tiene la energía pero todavía no se tienen los medios ok entonces un Buda pero lo que hace lo que marca el que un ser pueda llegar a alcanzar ese estado pleno del despertar es justamente la mente de la bodhichitta vale porque si no se quedaría simplemente en lo que es la propia liberación es decir un Buda nace como aquel que dice del Bodhisattva vale llegar a desarrollar esa mente de la bodhichitta tiene que ver con el abrir el corazón a todos los seres comprender vivir como insoportable el sufrimiento de todos los seres verlos como algo muy muy cercano a uno mismo y asumir esa responsabilidad de decir yo no abandono permaneceré y es mi responsabilidad liberarlos del sufrimiento entonces hasta llegar a ese punto y eso estamos hablando que es un adiestramiento muy elevado efectivamente no va a ser nunca genuino si ese trabajo no lo hemos hecho previamente hacia nosotros estoy yendo en retroceso de Buda a Kike que quizás ya es Buda no lo sé vale entonces desde quiero decir hasta que Kike no ha tomado no se ha hartado no se ha hartado de Kike vale no se ha hartado de sí mismo de todas sus películas de continuamente los engaños y volver a caer y volver a darse a sentirse frustrado volver a tropezar con la misma piedra incluso aunque Kike esté tenga unas circunstancias maravillosas pero todavía está ahí el peligro de que puede de el peligro todavía están los engaños presentes y por tanto todavía se está sujeto al sufrimiento hasta que Kike no se determine acortar con eso difícilmente va a poder generar esa mente de compromiso hacia los seres ¿sí o no? entonces la persona de capacidad y el nivel intermedio de adiestramiento es el darse cuenta de que aunque se tenga unas condiciones magníficas sansara y con esto hago una pequeña pausa y a todos nosotros que somos conocemos el dharma y estamos un poco familiarizados el dharma no es para montarnos un sansara perfecto sansara no vale la pena como dice la mazopa Rinpoche papel higiénico usado no generar más atracción que la que generarías al papel higiénico usado vale no es atractivo y es verdad que el dharma nos puede ayudar nos puede claro que sí nos ayuda a a sufrir menos incluso estando en sansara pero no hay que conformarse no hay quien conformarse estar en sansara significa que todavía estás en peligro entonces y la cuando uno comprende eso que no importa el tipo de renacimiento afortunado que tenga las condiciones afortunadas que tenga etcétera es no hay felicidad absoluta en sansara y sigue uno en peligro cuando uno comprende eso se esfuerza por comprende que está encarcelado y busca la salida y la salida es esa sabiduría que comprende la ausencia de identidad y ese es el adiestramiento de la persona de capacidad intermedia vale pero como hemos llegado a desarrollar eso hemos llegado a desarrollar eso si vamos desde el quique que ha comprobado eso el primer paso que tenemos que dar todos y cada uno de nosotros es por lo menos asegurarnos de que cuando abandonemos esta vida tengamos unas circunstancias que nos permitan seguir trabajando para cortar con las cadenas del sansara ¿sí o no? entonces el primer paso el primer nivel de adiestramiento tiene que ver con no meter no echar más leña al fuego ¿sabes? no crear causas de renacimientos desafortunados asegurarnos de volver a tener unas circunstancias apropiadas para seguir practicando el camino y todavía incluso y como previo a esto soltar el aferramiento a las cosas de esta vida dejar de engañarnos dejar de engañarnos soltar los dharmas mundanos entonces básicamente el camino a la iluminación que estamos hablando llegar a llegar a ese estado de total pureza y de desarrollo de todas las cualidades es algo gradual llegar a desarrollar esa esa motivación obviamente es algo que tenemos que ir cultivando desde quitando como capas de oscurecimiento de los que ya tenemos ahora si no soltamos si nos conformamos con nada con perdón o sea nos apegamos a cualquier cosa hoy por hoy y claro en la medida en la que sentimos el problema no es las sensaciones agradables o no sino el aferramiento que tenemos en confundir eso con una felicidad verdadera porque eso está justamente como haciendo más densa el peso que nos ata al sansara está fortaleciendo el apego y una vez hay apego todo el menú está servido apego hay aversión etcétera entonces por eso es gradual lo he hecho muy complicado Kike o más o menos quería que comentaras un poquito porque siempre hablar de estos puntos son muy enriquecedores ya los habías comentado en las sesiones anteriores pero claro no he dicho al reconocer la verdad y ver las cosas claro ya si queremos bueno completarlo un poco más profesionalmente la persona el adiestramiento de la persona de capacidad inicial cuyo objetivo es y con esto es decir nosotros espero que no sé si estamos ni siquiera todavía en ese nivel porque todavía estamos apegados a los dharmas mundanos entonces el primer paso empezar a soltar el aferramiento a los intereses mundanos es decir dejar de guiarnos por el apego a las cosas que recibimos el apego a la alabanza el apego a la reputación el apego a las sensaciones agradables es decir a las cosas de esta vida ese sería nuestro primer paso sobre ese primer paso el ir entonces el ir dirigiendo nuestra mirada y de hecho cuando hablamos de practicar el dharma las acciones que van dirigidas con esa motivación de por lo menos la felicidad de las vidas futuras ya empiezan en la categoría de dharma y como llegamos a generar ese interés por un renacimiento afortunado unas condiciones afortunadas en la vida futura pues tomando conciencia por un lado sobre la base de haber reconocido lo que es esta preciosa vida humana vale entonces tomamos conciencia de que es efímera de que va a venir tras esta vida que tipo de felicidad o sufrimiento y especialmente reflexionamos sobre la posibilidad de sufrimientos de los reinos inferiores y eso nos lleva a buscar como prevenirlo a buscar un refugio y ese el refugio en las tres joyas cuya expresión es observar la ley del karma abstenernos de acciones negativas eso ese adiestramiento nos protege nos permite tener éxito en lograr una un renacimiento afortunado en las vidas futuras ¿por qué? porque sobre la base de la ética estamos cerrando las causas para renacimientos que nos podrían llevar a renacimientos desafortunados ok y eso es lo que ya tenemos aquí ahora nosotros un buen renacimiento hemos renacido como humanos y además encima conocemos el dharma y tenemos aprecio hacia el dharma pero acaso no sufrimos seguimos sufriendo entonces tenemos que reflexionar sobre las causas de ese sufrimiento los engaños y los niveles más sutiles del karma y comprender también las desventajas de lo que significa seguir todavía bajo el poder de karma y engaños entonces reflexionar sobre las diferentes sufrimientos de lo que significa nacer una y otra vez bajo el poder de karma y engaños y cuando lo hemos contemplado en profundidad eso nos lleva a generar la renuncia o la determinación de ser libres de salir del samsara todo eso corresponde al nivel de adiestramiento de capacidad intermedia cuando vamos adiestrándonos y abrimos nuestra mirada y comprendemos que todos los seres están en una situación similar habiendo tomado contacto con lo que es nuestro estar expuestos en el samsara entonces nos adiestramos en abrir en el corazón en considerar a los demás en generar esa preciosamente de la bodhichitta y practicar de acuerdo a esa mente de la bodhichitta practicar la perfección de la generosidad de la ética y las seis perfecciones hasta el desarrollo de la concentración en la sabiduría para culminar en el logro de la iluminación y entonces poder tener las herramientas para ayudar a los seres y ese es el adiestramiento de la persona de capacidad superior ahora con esto ya más completo perdonar que me enrollo mucho a ver alguna cosa más otra pregunta de hoy de Gabriel venerable ¿cuál es la diferencia entre la compasión y la gran compasión? vale la gran compasión que se dirige hacia todos los seres sin excepción y también a veces también está a ver había otra había otra diferencia pero no en relación a gran compasión bueno ok en cuanto a compasión y gran compasión la compasión es ese deseo de que los seres dejen de sufrir cuando hablamos de gran compasión no excluye a ningún ser va dirigido hacia todos y eso no es fácil y cuando digo todos es humanos no humanos los que me gustan y los que no me gustan no excluimos a ningún ser y no sé si también tiene que ver tendría que indagar más esto Gabriel porque si tiene también ese componente de asumir la responsabilidad es que yo en este punto siempre tengo algunas ciertas dudas porque bueno un arajad también tiene mucha compasión pero sin embargo la compasión del arajad no le lleva a tomar la responsabilidad de de asumir esa tarea de liberar a los demás entonces cien por cien no te puedo saber dar una respuesta correcta pero tiene que ver con eso con el no excluir y el abarcar a todos los seres ahora a qué nivel de compromiso ya no te sé decir vale más o menos oli ya está vale ya son todas vale no hay nada más que queráis comentar por vuestra parte no vale supongo ok bueno pues vamos a avanzar un poquitito a ver son las son las 8 menos 20 vamos a avanzar un poco y luego haremos una pequeña pausa y acabamos pues con alguna meditación o con algunas reflexiones paloma me permites un momento si si rapidamente un comentario a raíz de lo que es rápido es rápido hace como 4 meses Santidad Dalai Lama en sus enseñanzas de Dram Sala comentó que cuando era niño aprendió un texto que se llama los 3 aspectos del camino y nos lo recomendó que lo último que hiciéramos es leerlo que incluso nos traería buenos sueños y está comprendido en 14 párrafos es muy pequeñito son un par de hojas nada más está comprendido lo que estás comentando sobre la gran compasión y trae un ejemplo sobre una madre que su 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 preciado hijo cayó en una hoguera y el el sufrimiento para la madre y el tiempo es totalmente insoportable y es totalmente muy el tiempo es 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 como si fuera una eternidad para la madre y esto esto cae en cuenta de que si lo leemos este texto como lo recomendó Santiago Dalai Lama entendemos prácticamente lo que es la renuncia que es lo que estás hablando lo que es la bodhichita la gran compasión y también lo que es la vacuidad y el surgir de pendiente y termina con estas frases que este texto lo escribió Lama Sonkapa practica en soledad genera el poder del esfuerzo y llegarás con rapidez a tu meta final hijo mío me pareció un comentario haciendo un paréntesis sobre tu comentario y me pareció muy interesante comentarlo y es verdad gracias gracias Edgardo porque además es un texto maravilloso hay comentario Ediciones Amara tiene publicado un comentario de este texto y tú lo tendrás en casa casi seguro me parece de los tres aspectos principales y en concreto os voy a leer los versos en relación a porque efectivamente es que está maravillosamente realmente explicado tanto el aspecto de generar porque dice los tres aspectos principales en el camino hacia dónde hacia la iluminación es decir estos tres adiestramientos que antes estos tres niveles de adiestramientos que hemos mencionado a lo que nos llevan es a generar estos puntos principales la renuncia la preciosamente de la bodhichita y la sabiduría de la vacuidad y realmente tal como lo pone el verso que lo tenéis también en el libro de oraciones el de retiro sobre todo no sé si en el libro de oraciones que tenemos todos también está o no creo que sí especifica maravillosamente bien cómo generar la renuncia la bodhichita y la vacuidad en cuanto por ejemplo a la mente del despertar porque a mí siempre además me ha gustado este verso en concreto me conmueve muchísimo dice arrastradas dice cómo generar la mente del despertar arrastradas por la poderosa corriente de los cuatro ríos presas de las fuertes ataduras del karma tan difíciles de deshacer atrapadas en la red de hierro del aferramiento a la identidad completamente ofuscadas por la espesa oscuridad de la ignorancia nacen constantemente en la existencia cíclica y son torturadas sin cesar por los tres sufrimientos al pensar que todas las madres se hallan en esa condición genera la mente del supremo despertar como veis son muy o sea si realmente meditamos nos dejamos impregnar por lo que aquí nos están mencionando la Amazon Kappa o sea yo que te los ves una potente un potente río vale un potente río con una gran corriente en una noche en una oscuridad total la oscuridad de la ignorancia atrapados encarcelados encarcelados y atacados por los diferentes niveles de sufrimiento arrastrados continuamente en la existencia cíclica por los diferentes sufrimientos pensando así con esa condición generas la mente del supremo del supremo despertar y entonces como veis realmente sí que es un texto maravilloso para meditar para reflexionar y para leer cada día porque deja las huellas para que todo esto se vaya despertando en nuestra mente ok vale gracias lo tenéis casi todos y si no es fácil de conseguirlo el texto vale en qué página paloma por favor si hablamos del retiro y claro en el de la tercera edición si hablamos en el del retiro tienes que ir en el índice oraciones de lanrim vale ahí lo vas a tener y en el del retiro es la página 255 vale pero de la versión de esa versión a saber de cuál tienes tú vale ok bueno pues entonces vamos a avanzar por algunas cosillas y sigo a ver por dónde vale hay un no sé una persona que se llama Chase Mentan alguien ha oído este nombre esperar que vean vuestras caras Chase Mentan ¿habéis oído este nombre esta persona? vale pues a mí yo no lo conozco personalmente pero escuché vi un vídeo de él este era un técnico de Google vale trabajaba en Google y no sé cómo me sabía de su biografía ahora no me la sé tanto y empezó pues bueno pues a a educar a los a los trabajadores de Google educarlos en la compasión básicamente entonces hay una charla de él en en las charlas estas de TED sabéis cuáles son ¿no? la plataforma TED que es muy interesante y ahora os lo puedo pasar en su momento tengo ahí el vídeo y todo en los que habla del porqué de la compasión de la importancia de la compasión incluso pues eso para tener éxito en tu empresa y para que las cosas funcionen bien y la verdad es que es muy inspirador y también luego pues hay un libro de él que yo lo tengo pues por algún sitio de aquí de la habitación sobre cómo desarrollar lo importante que es la compasión incluso pues eso para el trabajo y ahora su labor ahora ya no sé cuál será pero desde luego pasó de ser un técnico de lo que quiera que fuera de Google a formar al personal en la compasión y en la armonía ¿ok? y entonces este Chapement Tan en concreto cuando habla de la compasión y habla ensalzando la importancia de que es mucho más práctico y más eficiente dirigir nuestras actividades a través de la compasión distingue como tres componentes en la compasión dice por un lado está el componente afectivo es decir sentir con el otro como decía antes Olaya ¿no? poder ponernos en el papel de la madre ponernos en el papel de esa persona sentir con el otro está por un lado ese aspecto afectivo por otro lado el componente cognitivo entiendo cómo te sientes entiendo cómo estás ¿vale? porque como veis todo esto nos va acercando y luego sobre esta base del componente afectivo y el componente cognitivo está el paso quiero ayudarte la motivación es decir cuando sentimos al otro cuando entendemos cómo se siente cuando le comprendemos surge de forma natural ese deseo esa motivación de hacer algo por el otro no siempre vamos a tener esa esa posibilidad de ayudar directamente a los demás no siempre vamos a tener incluso aunque tengamos esa posibilidad no siempre sabemos cómo ni tenemos los medios pero recordar que la compasión no se manifiesta trabajando con uno mismo trabajando eliminando todos esos obstáculos y esos oscurecimientos que impiden que se desarrolle no necesariamente es esa actitud o acción activa de socorrer de ayudar de ir como contribuyendo a la felicidad temporal que si puedes por supuesto pero no siempre está a nuestro alcance pero trabajar por los demás conlleva eso trabajar por ir quitando todos esos velos que nos lleven a poder tener un corazón totalmente abierto y comprometido con los demás ok entonces para desarrollar la compasión por un lado inhibir lo que los factores o sea eliminar los factores que inhiben que surja esa compasión y tiene que ver pues con todos esos aspectos del egoísmo y todos los derivados de esa mente egocéntrica especialmente pues bueno la mente del enfado por ejemplo y del apego estos dos son enemigos de la compasión y por otro lado cultivar los factores que conducen a la compasión al amor la tolerancia el perdón la humildad el respeto el poder ir como fortaleciendo todo eso y fortaleciéndolo para fortalecerlo en lo cotidiano pues necesitamos realmente que eso sea esté bien como que esté arraigado en nuestro corazón ¿sí o no? necesitamos tener esa comprensión esa admiración ese deseo de cultivar la bondad que se genere en nosotros y entonces ir manifestándola en lo cotidiano ¿ok? unos con otros y entonces a ver otro 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 autor que también me gusta mucho que casi siempre trabaja con Jeffrey Hopkins a Jeffrey Hopkins lo habéis oído ¿verdad? algunos Quique seguro que sí que ha oído es experto sobre todo en vacuidad cuando todas las enseñanzas de vacuidad de Jeffrey Hopkins son una pasada pero aquí en concreto es un libro trabajado entre Jeffrey Hopkins y su Santiago de la Lama sobre creo que se llama El arte de la compasión ¿ok? y ahí nos viene diciendo por un lado la importancia de familiarizarnos con el hábito el hábito del amor de la bondad de la compasión hoy por hoy ¿con qué estamos familiarizados? ¿con la bodichita o con la malichita? ¿no? estamos muy familiarizados no tenemos que hacer mucho esfuerzo con los engaños porque estamos familiarizados con ellos ¿vale? ¿cómo nos desintoxicamos? comprendiendo que nos hacen daño a nosotros y a los demás ¿cómo nos familiarizamos con sus opuestos? probando cultivando experimentándolo es decir aportando en lo cotidiano a veces es que dejamos de lado lo más cercano pretendiendo ir a lo más alto como dice Rinpoche antes que la iluminación están los seres ¿no? primero los seres y luego la iluminación pues cuando hablamos de desarrollar la compasión y estas mentes tenemos que empezar pues por las expresiones más cotidianas las cosas más sencillas realmente queremos cultivar que todos los seres sean felices pero sin embargo tenemos tantas y tantas oportunidades al día sin mucho esfuerzo realmente para que otro esté mejor y no lo aprovechamos miramos a otro lado ¿es verdad o no? ¿sí o no? es decir nos dejé por ejemplo en los trabajos en los trabajos a veces se nota mucho todo el mundo a ver quién trabaja menos y requiere mucho esfuerzo requiere mucho esfuerzo mucha tensión que sea el otro el que haga el trabajo acabas antes haciéndolo tú y es mucho más gozoso y si ayudas al otro ¿por qué no? ¿es verdad o no? en los centros de Dharma que es una magnífica oportunidad para ayudar ahora es cierto que bueno que lo tenemos un poquito no tenemos tanto acceso a nivel directo y demás pero caramba siempre que puedas echar simplemente por ejemplo no dejando siendo responsable de tus cosas no dando no cargando a otros del trabajo que te corresponde a ti por lo menos dejando las cosas en su sitio parecen expresiones muy tontas parecen expresiones muy tontas pero sinceramente yo lo veo un acto de compasión es decir si yo ensucio algo límpialo tú no hagas que otro lo tenga que limpiar eso es algo muy simple o no yo creo que tiene que ver un poco con la compasión no cargues al otro encima con una tarea que has ensuciado tú es decir hay muchísimas no sé si estoy alucinando pero realmente me parece que hay muchas formas de empezar a cultivar en lo cotidiano ese ayudar a que otro porque recordar la compasión a que otro no sufra el amor que otro sea feliz pero sin embargo en lo cotidiano ignoro la felicidad de otros no soy amable con los demás no soy considerado con los demás entonces difícilmente voy a poder cultivar esa energía de la compasión por eso familiarizarnos con esa con esa actividad de la compasión familiarizarnos con nuestras actividades físicas verbales y con nuestra mente ¿no? y también nos menciona aquí dice ser consciente de de los de los enemigos del movimiento opuesto en nuestra mente los hábitos que hay en nuestra mente que nos llevan en otra dirección en vez de vibrar con los demás estar pendientes de de nosotros mismos que en realidad cuando identificar la actitud egocéntrica no es nada fácil porque bueno la verdad es que sí que es fácil porque está continuamente presente es decir lo que pasa que la la disimulamos mucho parece que sea algo que nos va a beneficiar cuando en realidad está continuamente dándonos lo opuesto a lo que promete ¿no? si buscamos la propia felicidad y creemos que la vamos a obtener cuando en realidad teniéndonos a nosotros como el centro del universo lo que obtenemos es justo lo opuesto entonces tenemos que identificar cómo se manifiesta esa actitud egocéntrica no se trata de ir torturándonos y ir ahí con el filicio castigándonos y cada vez que hay algo que nos agrade cerrándonos las puertas no sino dándonos cuenta de que tanto más nos antepongamos nosotros nuestra felicidad a la de otros nos estamos nos estamos traicionando estamos yendo en contra en contra de nuestro propio beneficio habéis escuchado también muchos de vosotros las enseñanzas de las cinco fuerzas que nos van a ayudar en el momento de la muerte y que nos van a ayudar durante la vida y una de ellas es justamente el poder identificar cómo surge la actitud egocéntrica y cuando tan pronto descubrimos cómo aparece la actitud egocéntrica interceptarla no permitir que nos arrastre y de lo que se trata de eso identificar esos venenos de nuestra mente cuando aparecen y luego qué más nos menciona en este texto en este libro del arte de la compasión que es toda una meditación realmente para cultivar la compasión y la ecuanimidad con los seres uno de los puntos por donde arrancar es darnos cuenta de lo parecidos que somos con los demás cuanto más cercanos nos sintamos y cuanto más conscientes seamos de que en realidad no somos tan diferentes que todos necesitamos lo mismo y que todos sufrimos por lo mismo al acercarnos a los demás eso ya nos abre a querer desear a los seres lo mismo que estamos deseando a nosotros si deseamos no sufrir nos abre a desear que los otros nos sufran si deseamos ser felices nos abre a desear que los otros también sean felices de ahí que por ejemplo pues eso en la meditación del desarrollo de la bodhichita este primer paso de considerar a los seres como cercanos tanto como lo ha sido la propia madre ok y luego igual que resalta de la misma forma o como yo os decía ayer a los que consideramos de nuestro círculo de nuestra familia el corazón se abre porque compartes con ellos a los con los que no permites que entre en ese círculo tu corazón no está tan abierto pues entonces es ir viendo que los fallos en esa percepción miope de considerar solo a unos pocos como miembros cercanos a ti como seres de los que dependemos nuestra felicidad depende de ellas entonces por eso se requiere pues del esfuerzo de la meditación continua de la reflexión que nos ayuda a ver que no hay esas barreras que establecemos entre yo y los demás son no son consistentes y no no tienen unos cimientos válidos o las que o las barreras que establecemos entre amigo enemigo y extraño no son consistentes y claro el antídoto principal es cuando llegamos a comprender que no hay nada a lo que defender que no hay un yo al que proteger que no existe ese yo inherentemente ok pero bueno hasta llegar ahí tenemos que ir como suavizando las otras obstáculos que vamos poniendo ok y bueno pues eso según vamos considerando a los seres como algo cercano como algo próximo entonces nuestro corazón de forma natural se va abriendo ok qué aspectos están vinculados con la compasión pues bueno con la empatía el no mirar a otro lado el respeto hacia los demás el no dañar el ayudar abrirnos a nuestra situación y comprender la situación de los demás y luego pues plantearnos cómo podemos ayudar a que los seres nos sufran qué opciones qué sugerencias tenéis qué está al alcance de nosotros para que los demás nos sufran buzón de sugerencias tormenta de ideas qué pensáis a ver a ti Adriana poner atención cuando apuntar apuntar que todo esto es interesante venga a poner atención qué más sí poner atención porque por ejemplo bueno en mi caso yo me cacho digo ah estás perdón voy a decir estás bueno molestando al otro y eso no se vale traduce no sé yo me cacho que no todo el mundo lo coge bueno quiere decir que me doy cuenta que estoy haciendo algo incorrecto vale lo que me ayuda mucho es recordar a la más para imponchar su imagen cuando está regañando y habla muy fuerte no no eso no y dice eso debe ser porque cuando hace así él hace mucho esta expresión y me acuerdo y en ese momento me arrepiento pero ya hice el daño entonces bueno digo bueno bueno ya salva no pero luego pido perdón y digo te puedo ayudar en esto si quieres y modifico el tono y trato de ser más suave bueno eso es algo que fantástico poner atención vale la atención nos ayuda a a distinguir la calidad de lo que estamos experimentando y si es beneficioso o no es beneficioso que más sugerencias bueno yo lo que experimento en mi profesión y lo que practico es la paciencia porque muchas veces tengo que ir en contra del en contra de la destructividad del enfermo de sus malos hábitos de sus malas digamos percepciones que tienen cosas básicas como alimentación como el dormir y a pesar de que le explico biológicamente o le explico en calidad de vida pues se sigue resistiendo entonces tener mucha paciencia con el otro este es ejercer pues esto la compasión muchas veces en contra del mismo en contra en el sentido de su propia destructividad a eso me refiero muchas gracias fenomenal aquí alguien más a ver yo palomita es ponerme en el zapato del otro pensar cómo me sentiría yo si tuviera eso que él tiene esa carga desarrollar empatía muy bien y yo este aceptar o sea una vez que ves eso aceptar al otro que cuesta a veces mucho trabajo ver qué es lo que me está reflejando de mí que me está molestando que no es fácil verlo pero pues lo intento para para aceptarlo ¿no? fenomenal ¿qué más? a ver más sugerencias ¿qué puedo hacer para que el otro no sufra? pues Paloma yo creo que la base de la autoestima sana entender esa naturaleza que todos tenemos búdica nos haría ver en los demás o sea recordarla porque creo que en muchos sufrimientos se ve mucho en terapia la mayor parte del sufrimiento de todos los seres es un desequilibrio en su autoestima o o no te quieres nada o te quieres mucho que 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 es lo mismo que no quererte exacto que es quererte mal entonces vemos a los demás desde nuestra autoestima y juzgamos a los demás desde lo mucho que nos queremos o lo mal que nos queremos o lo poco que nos queremos o nada nos queremos ¿no? y esa es la la base de muchísimos trastornos y problemas psicológicos y y humanos que podemos ver y que el budismo perfectamente lo explica como la naturaleza pura la que somos ¿no? el recordarnos que somos esa naturaleza búdica y los demás también ¿no? de hecho eso es algo que se enfatiza mucho continuamente tanto más porque claro si comprendemos porque es que juzgar es muy muy fácil y el juzgar viene de una de una gran ignorancia y del miedo también viene del miedo y entonces claro enseguida es como una protección muy falsa la del juzgar en cuanto que vemos proyectamos como que el otro ha hecho esto o es de tal forma o de tal otra y parece que eso te protege de que tú no eres algo parecido cuando en realidad no somos tan diferentes el que todos tenemos ese potencial de de bondad todos tenemos ese potencial esa posibilidad de crecer y las circunstancias que llevan a que se vaya a manifestar nos vayamos manifestando de una forma u otra pues hacen que hagamos tantas cosas dañándonos a nosotros y dañando a otros cuando tenemos una perspectiva más amplia cambia mucho el cómo percibimos a la persona ¿no? y el poder percibir sobre todo ese aspecto de su potencial de despertar y de cambiar es muy importante porque es lo que también era un poco como lo que hablábamos ayer creo en su momento en relación a la pregunta de Neus el reconocer como nuestra propia valía que no eso no te tiene no no tiene por qué ir asociado a apartarte a distinguirte a separarte de los demás sino comprender que tu valía tu potencial es algo que todos los demás también tienes si lo cultivan si tú lo cultivas igual que tú lo has cultivado otros tienen esa capacidad de cultivarlo entonces no tiene por qué apartarte de los demás sino que al revés nos acerca ¿no? ¿alguna cosita más? ¿alguna sugerencia? hola ya micrófono hola ya micrófono ahora que a mí me sirve mucho el no reaccionar inmediatamente así que cuando no puedo dominar mi pensamiento pues me surge el enfado por algo al menos pues domino la palabra o la acción entonces así para lo cotidiano el frenar no reaccionar inmediatamente y luego si hay que solucionarlo lo soluciono más tranquila y si no pues no tiene importancia y se deja pasar pues eres una buena discípula de Santideva porque Santideva habla de continuamente como un tronco de madera hay que permanecer como un tronco de madera hasta que sepamos cómo poder encauzar ciertas cosas gracias a ver más aportaciones nadie tiene más sugerencias de qué podemos hacer para que otros no sufran no veis que tenéis algo a vuestro alcance para que otros no sufran cómo podemos ayudar yo diría que bueno a veces tampoco están en nuestras manos el poder ayudar pero sí que considero que ser ejemplo es muy importante ser ejemplo de tu actitud para que los demás se vean reflejados que si tú uno hace las cosas bien lo cual indica que debes de conocer lo que es lo correcto y lo que no en este caso el Dharma entonces uno siendo ejemplo en esa actitud reflejas en los demás lo que es bueno o no es bueno es lo que a mí me ayuda es un ejemplo positivo muy bien alguna reflexión más alguna nueva aportación Raquel pues la práctica de la ética pienso que es muy importante menos mal menos mal menos mal que alguien lo menciona el no robar el no causar daño el no mentir es una aportación enorme para evitar el sufrimiento de los demás cierto cierto gracias Raquel ¿alguien se atreve? ¿alguien más? bueno yo sí estaba yo pensando en lo que dijo Quique estaba yo pensando en eso pero no sabía cómo formularla todos estamos sufriendo y la gente que nos quiere también y sufren más cuando nos ven sufrir entonces apechugar un poco ese sufrimiento nuestro y ofrecer pues lo que nos ofrece la amazopa humor risa optimismo energía aunque nos cuesta no tiene precio ofrecer eso no hay que pedir para Amazon ni comprar una tienda ni quitar de mi espalda y darse a alguien pero la alegría la espontaneidad la be happy con esa vida preciosa y estamos de pie lo que dice mi madre dice mi madre ¿cómo está Jane? y ella decía estoy viva y ahora no lo entiendo ahora que estoy acercando ya muy a ese umbral donde ella empezó a decir eso I'm alive pues eso es un ofrecimiento y eso eso yo creo que sí quita el dolor de los demás se trae una sonrisa a la cara y eso siempre hace falta pero hoy día más gracias Maggie Marta Marta estaba ahora ahora me viene una que a mí pues me funciona con la gente que es escuchar a veces escuchar a la persona porque pues a veces lo que requiere es sacar lo que trae ¿no? y ya después con eso sin juzgar y con como dijo Maggie con una sonrisa y con aceptación bueno pues como veis hay hay muchas cosas que están a nuestro alcance y muchas más que no habéis dicho y que no espero que las habéis todos pero que todas especialmente eso el el ser pulcros en nuestra es que realmente hay muchísimas cosas que podemos hacer para que nos sufran la verdad si estaría bien como ejercicio y os lo pongo ya aunque ya no nos vemos mañana pero lo pongo como ejercicio mañana vale por lo menos si podéis todo el día y si no por lo menos un rato estar atento a ver en cuántas ocasiones en relación a alguna actividad vuestra ahorráis un sufrimiento a alguien vale no es verdad que ahora nos vemos con menos gente y entonces qué sé yo pero aún así hay muchos chats muchas cosas y demás pero ver en lo cotidiano cuántas veces de qué forma estáis ahorrando un sufrimiento a otros aquí Migue tiene una sugerencia a ver Migue micrófono si se aclara a ver Miguelín no te preocupes poco a poco todavía no simplemente es dar en el cuadrito donde pone micrófono y desactiva a ver y activarlo Angélico dice ayer si pudiste es Migue sí sí ahora ok perfecto sí sí ahora sí ser mejor persona ser mejor persona claro ser mejor persona o intentar ser mejor persona claro claro fantástico pues eso que observemos en lo cotidiano las ocasiones que tenemos para hacer que otro sufra algo menos sí o no y la verdad es que tenemos bastantes ocasiones entonces y se trata de mantener como esa atención consciente todo el rato y decir bueno puedo contribuir de esta forma no añadiendo sufrimiento extra o aportando un poquito de bienestar etcétera hemos de educarnos en todo ello bueno si os parece hacemos una pausa de 15 minutos y volvemos en media hora no me en 15 minutos es que como es hay media por eso decía lo de la media hora vale hay media venga hay media de la hora que quiera que sea hasta ahora una apuesta a punto final ah y he visto en el chat que preguntabas tú Marta si dedicamos por personas los que queráis que pongamos alguien para dedicar ponerlo en el chat y luego tú los lees Oli y yo también algunos vale te parece venga sacar el nombre de las y voy a hacer una meditación que siempre me ha gustado mucho de su santidad el Dalai Lama sobre igualarnos e intercambiarnos con los demás que la primera vez que la la escuché la verdad es que que hace un impacto en la mente a mí me gustó como lo planteaba su santidad que la Asegúrate que la espalda está recta y el cuerpo relajado. Asegúrate que la espalda está recta y el cuerpo relajado. Asegúrate que la espalda está recta y el cuerpo relajado. Y su santidad nos propone, contempla enfrente de ti un grupo de personas, bastantes, con diferentes necesidades, con diferentes carencias, sufriendo de diferentes formas. Incluso puedes pensar la gente con la que habitualmente te encuentras. Pero tomando conciencia de sus necesidades, de sus problemas, de sus preocupaciones, de sus deseos. Y al otro lado, sitúa tu yo egocéntrico. El que está siempre preocupado por su bienestar. El que desea satisfacer sus deseos. El que cuando sufre inmediatamente quiere que se resuelva ese sufrimiento. El que se antepone a los seres. Y una tercera parte, tú pero como observador, yo neutral. No el yo egocéntrico, sino como observador, neutral, imparcial de esos dos grupos. El de una serie de personas necesitadas. Y el de otro que está ocupado solo con sus propios intereses, ignorando a los demás. Desde la observancia del yo imparcial y neutro. ¿Hacia qué punto te inclinarías? ¿Hacia qué grupo? Que es más prioritario atender las necesidades de ese viejo yo egocéntrico. O prestar atención a este grupo de personas, de seres que necesitan. Que no desean sufrir, que desean ser felices. ¿De qué lado te inclinas? ¿Qué es más importante socorrer a estos que están sufriendo de diferentes formas y que son muchos? O mirar a otro lado y socorrer a ese yo que está ahí reclamando felicidad, reclamando soluciones que no quiere sufrir. En la vida cotidiana, ¿cuántas veces miramos a otro lado? Es decir, ni miramos, ignoramos al grupo. Y solo estamos centrados en nosotros. ¿Acaso mi sufrimiento es más doloroso que el de los demás? ¿O mi deseo de felicidad es más intenso que el del otro grupo y de los que me rodean? Uno frente a muchos. ¿Por qué los ignoro? ¿Por qué los ignoro? ¿Por qué me centro solo en mi propio bienestar? Y especialmente cuando ignoramos el bienestar de los demás, cuando nos anteponemos. ¿Acaso realmente estamos encontrando la felicidad y el bienestar que anhelábamos? O conjunta o simultáneamente a ese posible bienestar, satisfacción que obtenemos, viene también las semillas del sufrimiento, de fortalecer el apego. El egoísmo. Cuando lo que nos gobierna es la actitud egocéntrica. ¿Facilitamos el bienestar a nuestro alrededor o hay tensiones? ¿Cómo contemplamos nosotros? ¿Cómo nos sentimos con alguien que solo piensa en sí mismo? Entonces si empezamos a descubrir que no nos da la felicidad que deseamos, proponte el... El atajarlo. El contrarrestar ese monstruoso demonio del egoísmo. Y por otro lado, cuando cultivas, cuando pensamos en los demás, cuando contribuimos con su felicidad, ¿cómo te sientes? Hasta siendo prácticos, si queremos ser felices, no podemos ignorar a los que nos rodean. Si no queremos sufrir, tenemos que tenerlos en cuenta. Entonces permite que se asiente lo que quiera que para ti haya quedado algo más claro. Y generamos esa determinación de cultivar las fuentes de la felicidad, tanto para uno como para los demás. Y erradicar las fuentes de sufrimiento, tanto para uno como para los demás. Y generamos. Ok. ¿Conocíais esta reflexión de su santidad de poner el yo egocéntrico en un lado y a los demás en otro? La verdad es que la primera vez que la leí y cada vez que me doy con ella como que hace un clic, ¿no? Porque desde luego no me gusta verme como el golu, mi tesoro, que solo piensas en mí, ¿sí o no? Porque es como muy obvio, ¿no? Cuando ves ahí ese aspecto de, oh, lo mío es lo más importante, lo mío es lo más importante. Y están ahí todos los otros esperando y necesitando algo, dices, ostras, no es tan atractivo el seguir esa conducta, ¿sí o no? Bueno, voy a, quiero, la verdad es que lo podía haber comentado antes, pero vaya, ahora he dado cuenta que está por aquí también unas reflexiones que me gustaría compartir, aunque queda muy poquito tiempo. Y estas vienen, creo recordar, de Akon Rinpoche, me parece, no lo sé. Entonces, cuando nos habla de la compasión, dice, por un lado, que una, o sea, que cuanto más profunda, por supuesto, la compasión, mayor va a ser el alcance y su efectividad. Y esto nos lo viene resaltando continuamente la mazopa Rinpoche, que os aconsejo, todos los libros que encontramos de Rinpoche, por ejemplo, Virtud y Realidad, La Puerta de la Satisfacción. En todos esos libros tenemos unas maravillosas enseñanzas, hola, Jampa, unas maravillosas enseñanzas sobre la compasión. Entonces, aprovecharlo y meditar en ellas, ¿no? Y aquí Akon Rinpoche también nos dice, dice, una cierta compasión ya existe en todos nosotros. Sin embargo, cuando esa recompasión solo está restringida a la propia familia, excluye más que incluye. Y dice, y de momento no tenemos esa capacidad de incluir a todos, pero el simple hecho de cuidar de nosotros y no causar daño a otros ya es el primer paso, que es un poco lo que mencionaba, ¿quién ha mencionado lo de la ética? Alguien de vos, Raquel, Raquel, ha sido la que ha mencionado que la primera expresión de la compasión de cómo ayudar a que otros no sufran es guardando una conducta ética. Entonces, eso que sea nuestro cimiento, que no es casual que siempre se compare a la ética como la tierra, de donde pueden crecer todos los frutos, ¿ok? Y luego también algo que nos menciona aquí, dice, y también un poco en la línea de lo que Lola hablaba del potencial de iluminación que todo, o la naturaleza búdica, dice, Es necesario comprender que todos compartimos el potencial de la mente iluminada, es decir, todos tenemos ese potencial de lograr la iluminación, dice, pero son nuestros oscurecimientos los que nos impiden reconocer ese potencial. Cuando eliminamos los oscurecimientos y reconocemos ese potencial, entonces es cuando comprendemos que el daño que hacemos a los demás es un daño que estamos haciendo a nosotros. El beneficio que hacemos a los demás es un beneficio que estamos haciendo a los otros. Y que para desarrollar esa compasión, pues tenemos que tener ese coraje de abrirnos a las partes nuestras oscuras, abrirnos a nuestro propio sufrimiento, abrirnos al sufrimiento de los demás, porque de mayor, a veces somos ignorantes y nos pasa, claro, si interceptáramos la locura de nuestra mente, ¿no? Y todos los mensajes que nos decimos, cuando estamos pasándolo mal, todavía lo pasamos peor porque es que parece que todos los demás están pasándoselo muy bien, que están siendo muy felices, ¿sí o no? Cuando te ponen, siempre pongo el ejemplo este, cuando te engaña la pareja, parece que eres el único al que le han puesto los cuernos, pues no, eso está en la orden del día, está en la orden del día, no es tan grave, es así, es la verdad, pero sin embargo, pensando que eres tú el único, que tu pareja ha sido infiel y que todos los demás tienen un matrimonio maravilloso y una convivencia feliz, pues todavía te sientes más desgraciado. Y la realidad es que todos, hoy le toca a uno, mañana le toca a otro y el que no sufre por una historia sufre por otra, pero el sufrimiento es compartido, es muy ecuánime realmente, llega a todos, ¿ok? Entonces, eso, que reconocer que todos estamos en esa experiencia del sufrimiento y también dice, nos resulta más fácil ser desconsiderados que bondadosos. Y eso es porque nos lo hemos currado, eso lo digo yo, lo que hemos cultivado resulta más sencillo, hemos cultivado el egoísmo y por tanto, y los hábitos negativos, y entonces a esos no hace falta cualquier pequeña chispa hace que enseguida salgan los malos modales, el tratar con distancia, con frialdad y de forma dura a los demás. Aquí estamos, el curso se llama compasión, ¿no? No hemos venido aquí a, porque todo lo que no es compasión ya somos expertos, ya sabemos cómo ser egoístas, por tanto necesitamos cultivar para que cada vez sea más natural el que surja ese pensar en los demás, considerar en los demás, ¿ok? Y luego, bueno, ya, y dice otra forma, esta también me gusta, dice otra forma de cultivar la compasión es cómo pensar, es pensar en cómo nos sentiríamos, si ese es, y a mí esta me ayuda mucho, cómo nos sentiríamos si el sufrimiento que vemos en los demás fuera el sufrimiento que está experimentando ese ser que sentimos más cerca de nosotros. De nuevo ponemos a la madre, pero bueno, pues si queréis poner al padre, al marido, al hijo, vosotros mismos. Pero, claro, cuando vemos a alguien, ¿no? Por ejemplo, aquí en, supongo que allí en México también, en México mismo, yo recuerdo, ¿no? Cuando vas en el coche, ¿vale? Tantas y tantas y tantas personas que están en los semáforos intentando hacer algo, haciendo algo para sacar, o sea, toda su vida para sacar unas pobres, unos poquitos pesos para comer, simplemente para comer, ¿no? Pues, es decir, imaginar tu vida, estar todo el día en el semáforo solo para subsistir, para comer, y que te den esos pesos. Claro, si encima piensas, esa es mi madre, mi madre está en esa situación, es insoportable, es completamente, es decir, el niño que toca, la señora, lo que quiera que sea, es doloroso, es doloroso. Pero, si piensas, mi madre, en esa situación, teniendo que estar ahí todo el día para sacar y tener unas tortillas de esas, o lo que quiera que sea para comer, eso no hay quien lo aguante, eso es totalmente insoportable. O los que, o como aquí, que vemos tantos, aquí en Valencia, gente que ha venido de Rumanía y de países del este, buscando desde primera hora de la mañana, cosas en la basura. Imagínate tu madre metiendo la cabeza ahí en esas cosas de basura para sacar cosas y luego llevarlas a donde sea a vender. Cuando ponemos a nuestra madre en esa situación, no podemos estar sin hacer nada, ¿sí o no? Y, claro, de momento es poco lo que podemos hacer de forma directa y, aun así, lo que podamos hacer, que no nos lo ahorremos, actuemos. Pero, claro, si de momento estamos maniatados, tenemos que ver cómo desarrollar esa capacidad de poder socorrer para que nuestras madres no estén en esas situaciones. Y, bueno, eso lo dejamos aquí, pero este punto de pensar, porque es eso, como también decía Olaya, en relación a su experiencia con su madre, ponerse en su lugar, o como vosotros decir, ponerse en los zapatos del otro, ponerte ahí, o poner a tu ser más querido en esa situación, entonces, realmente te lleva a tener que hacer algo. Y si de momento no podemos, porque estamos limitados, no podemos actuar de forma directa en el beneficio del otro, empecemos a trabajar con nuestra mente para desarrollar esa capacidad, ese potencial, ¿ok? Y, sobre todo, desarrollando un buen corazón. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ¿os parece? ¿Vale? Entonces, a ver, aquí hay algo que alguien quiera comentar, y ya, porque tenéis que ir a comer vuestras comiditas ricas. ¿Hay algo que queráis comentar antes de acabar? Si hay alguien que alguien quiera comentar, que levante la mano, y si no, que calle para siempre. Ah, vale, Gabriel, cuenta, cariño. La diferencia entre la compasión y la gran compasión, venerable Paloma, por favor, la gran compasión. Eso ya hemos hablado antes, ¿no te acuerdas? Justamente has hecho esa pregunta antes y a lo mejor no la has oído. Que he dicho que 100% todos los detalles no te los voy a saber decir, porque yo tengo mis dudas respecto a algo. Pero, básicamente, en el ámbito que abarca, ¿vale? Cuando se habla, pero ya te digo, tengo ciertas dudas al respecto de otros matices. Pero, en base a eso, a que una compasión sin restricciones, sin exclusión. Ok. Hasta donde veo, ¿vale? Sí. A ver. Y que nos des la fecha del próximo taller que nos darás por compasión. Como dice Rinpoche, mañana. Muy bien. Vale. Bueno, pues, a ver. Vamos a hacer las dedicaciones, pero antes de hacer las dedicaciones, quisiera que algunos de vosotros también dijeras algunas palabras de dedicación. Invito a Yampa, a Yampa, que nos dé unas palabras, sí, 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 en inglés o en español, como quieras, de dedicación para todos. Bueno, solamente yo pienso que la cosa más para la compasión es nuestra independencia. Porque con nosotros padres tenemos cuerpo. Con la tierra, la agua, la sol, tenemos vida. Y con amigos y personas en nuestra vida tenemos amor, compasión y alegría. Entonces, por la compasión, cuando nosotros sabemos muy clara nuestra independencia con todo, compasión es muy, no sé, fácil, pero es muy natural. Y esto no necesita, no sé, otro pensamiento. Es decir, wow, gracias a mis padres, gracias a la tierra, gracias a la agua. Entonces, dedicamos nuestra vida para un mejor mundo, mejor luchera, mejor amigos, todo esto. Gracias, Yampa. Efectivamente, ese es el punto. Mira qué gracia quienes están por ahí. Esto fue en Carolina del Norte, en Night of the Path. Efectivamente, cuando comprendemos la interdependencia de unos de otros, e incluso para nuestra propia supervivencia, como Susantial Dalai Lama dice, es gracias al amor, a la bondad, a la compasión de nuestros padres y de nuestra madre que hemos podido crecer sanamente. Y también otro ejemplo que a veces dice, nuestra propia constitución está dispuesta para el amor, para el abrazo. No tenemos garras para defendernos ni para atacar. Entonces, eso también es muy importante. Venerable Lourdes está por ahí, Norbu, pero no le vemos la cara. Norbu, tú nos estás escuchando para que digas... Sí, aquí estoy. Aquí estoy. Es que no puedo poner la cámara, pero aquí estoy. No te preocupes. Dinos algo, lo que quieras. Hola. O dedicación. No, no, hombre, algo más. Cuéntanos algo, Norbu. Bueno, pues, podemos también dedicar para que pueda florecer el Dharma en nuestro corazón y que podamos un día de verdad abrazar a todos los seres sin excepción. Muchas gracias, Norbu. Cuídate. ¿Tu tía está mejor? Porque ayer tuvo un percance, creo, ¿no? Ah, sí, no, el papá de una amiga se está muriendo y en ese inter una tía se cayó de él. Exactamente. Entonces, tuvimos que trasladar a Chapala, pero ya está grande la señora, entonces ese fue el problema. Pero afortunadamente nada, puros golpes, nada más. Vale, vale. Bueno. Ya, muchas gracias. Qué gusto verte. Muy bien. Oli, Gilda, ¿queréis dedicar a hacer alguna dedicación especial antes de hacer el cierre? Sí, venerable. Yo quisiera dedicar por toda la sanga, que continúen con su inspiración para mostrarnos el camino. Y bueno, seguir dedicando también porque tengamos las enseñanzas en nuestro idioma, que es maravilloso. Y bueno, gracias por ti, venerable Paloma, que tengas una larga vida y con esa inspiración. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Oli, cariñín. ¿Quieres decir algunas palabras de dedicación? Hay una lista ya de dedicaciones de las personas que han estado compartiendo, si le parece bien que la lea. Vale. Entonces, antes de pasar a eso, vamos a regocijarnos. Ya sabéis que el regocijo potencia la energía virtuosa. Así que decir, todos hemos... Por lo menos, para mí, de verdad, a veces incluso oír compasión ya me parece maravilloso. Oír bodhichita me parece increíble. No, yo no tengo... En fin, no porque venga de mí, que obviamente no viene de mí, pero el poder recibir reflexiones, las que hemos... Las que he estado compartiendo de Lama Zoparrimpoche y de Santiago del Dalai Lama, sobre lo que es la bondad, la compasión, el que se nos... Hace falta realmente méritos y haber creado las causas para tener interés en cómo desarrollar un buen corazón, ser mejor persona. Y esos son méritos que todos tenemos y que en estas reflexiones hemos compartido de corazón muchas cosas y que, bueno, que toda esta energía realmente vaya dirigida a que se asiente esa semilla de bondad, de buen corazón, esa semilla de compasión en el corazón de todos nosotros, que podamos seguir esa senda preciosa de Santiago del Dalai Lama, Lama Zoparrimpoche, de los diferentes maestros que son una manifestación de esta increíble cualidad de la mente, de la bodhichita. Entonces, sobre todo dedicamos para ello y especialmente por las personas que va... Bueno, por todos los seres, pero vamos a centrarnos en las personas que habéis puesto. Yo también tengo aquí una pequeña lista. ¿Puedes leerlos, Oli? Sí. Pedir por Palmira, muy grave en el hospital, con una hemorragia interna. Por el buen renacimiento de Rafael Rodríguez López, que falleció el viernes por COVID. Y el buen renacimiento de Brisa Penélope Zamudio Topete, que hoy falleció también. Por Luis Miguel Itos, que está delicado con pancreatitis. Por Magdalena Landa Vásquez. ¿Es el Luis Miguel? ¿Es el de Cancún? ¿El de Cozumel? No. No. Vale, vale, ok, perdona, ya está. Sigue, perdona. Madre, por Magdalena Landa Vásquez, que se recupera del problema de rodilla, que no la deja caminar. Rosa María González, hoy operada de rodilla. Tres González Ramírez, crisis nerviosa y otros problemas de salud. Por Mario Alberto Ortiz Reyes, para que pueda tener un afortunado renacimiento, víctima de COVID. Diego Medina, que acaba de fallecer. Por Roberto López, que también falleció. Situación jurídica de Claudia y Fernando, por la familia Castelán Maldonado. Luz Ramírez, oración de seno, dice. Señor Jaime Colunga, grave de COVID y familia. Por la violencia intrafamiliar y mujeres que ha sido asesinadas a manos de sus esposos. Carmen Ricard Silla, operada el viernes del codo por su pronta recuperación, que es la mamá de Quique. Julián García Martínez y todos los seres fallecidos, enfermos, las personas sin hogar, sin alimentos, sin condiciones económicas. Los que han perdido su trabajo y todos los que pasan tantos sufrimientos. Por los geches y monjes del monasterio de Listak, en Rusia, Moscú. Por Geshe Yampa, quien está en el hospital, también por COVID. Y para que se eliminen los obstáculos, para que la enseñanza del arma en Rusia pueda seguir funcionando, ya que el gobierno ha establecido nuevas normas y que impiden que pueda seguir adelante. Muy bien, yo también quiero incluir a Amparo Rodríguez, Paco Belso, Carmen Marín, Ana María García, Enriqueta, Aysel Álvarez, Bienvenida y Pascual. Y luego, por el buen renacimiento de José, Pepe Crespo, Carlos Labra, Julián García, Antonia Olaya, Miguel Iriarte, José López, Miguel Romero, Emilia Verdaguer, Amelia Inmar Reich, Basan Dolor, Sorón, Balbina del Caño, Guillermo Solada, Ángela María Pérez y Monserrat Salvado. Y bueno, dedicamos para que es esta pandemia, que puedan los tratamientos ser efectivos, las vacunas llegar a todos y a todos los países y que se pueda realmente contrarrestar y frenar, que los que están enfermos se recuperen, que los que han fallecido o están en los reinos inferiores o que van a fallecer puedan tener renacimientos en tierras puras donde puedan lograr la iluminación o renacimientos humanos perfectos donde puedan encontrar maestros cualificados y practicar con pureza y diligencia el Dharma Mahayana y lograr rápidamente la iluminación. Que los que han perdido sus trabajos, sus medios de vida puedan encontrar condiciones de vida favorables para la felicidad temporal y la felicidad última de la liberación. También por todos los que afectados por los diferentes conflictos sociales, bélicos, catástrofes naturales que de cualquier forma alcese el sufrimiento y podamos vivir todos de acuerdo al buen corazón en armonía unos con otros. Por supuesto, por la larga vida de todos nuestros maestros y dedicamos muy especialmente para que podamos volver a reunirnos presencialmente en los diferentes centros de meditación en los diferentes centros de meditación, que la mazúca Rinpoche pueda ir pronto a México y también a España y que podamos estar presentes en esos cursos, en esas enseñanzas y sobre todo ponerlas en práctica para que no haya obstáculos ni en Rusia efectivamente ni en ningún lugar para la expansión del Dharma. Recitamos las oraciones. Esperar que comparta un momentito, si las tengo por ahí a mano. Compartir pantalla. A ver dónde las tengo. Aquí. Generalmente nada más agregaron las martas dedicar por José Antonio Muñoz Godínez, que tiene tumores en la cabeza. Para la permanencia y prosperidad del Centro Bengungyal y todos los centros de la FTMT. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Que por los méritos de las acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleva a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhichita que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas eres la fuente de todo bien y felicidad. Todo poderoso. Chen Resiten Sin Yaso. Ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el Samsara. Pues es la ética del sabio y sostienes la doctrina del victorioso Manjurri. Protegiéndola, extendiéndola, actúa, soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos. Ruego que tengas una larga duda. Y que tanto nosotros como todos los seres podamos encontrar en todas nuestras vidas maestros Mahayana plenamente cualificados y practicando con pureza sus enseñanzas desarrollemos todo el camino hasta el completo despertar. Querida Paloma, con nuestros corazones abiertos y con el gurú allí, justo en el corazón, te damos las gracias, te decimos gracias de corazón. Esta valiosa oportunidad de verte y escucharte es como decimos acá en México, un apapacho. Un respirito en estos tiempos tan complicados. Vamos a darnos un apapacho y aquí tengo yo al que tiene los brazos más grandes. Jorge, un apapacho significa esto. Venga, un abrazo que nos coja a todos. Muy bien. Ah, mira, qué bonito vuestro gato, Jampa, o perro. ¿Qué? Ah, perritos, eran monísimos, me encantan, me encantan esos perros. Niñas, ha sido fantástico estar juntos un rato, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Verdad? Hacía tiempo que no nos... Muchas gracias, venerable. Hermosa. Muchas gracias. Hacía tiempo que no nos veíamos, aunque la verdad yo nunca nos hemos sentido lejos, ¿no? A pesar de no vernos, ¿no? Síguenos haciendo el espacio, venerable, por favor. Claro que sí. Sí, por favor. Claro que sí. Ay, sí, Paloma, por favor. Muy bien, cariños. Bueno, pues nada, cuidaros, ¿eh? Cuidaros, que es la mejor forma de cuidarnos unos a otros. Y eso, que tengamos en cuenta todas las medidas de las distancias sociales, que no son gratuitas, ¿eh? Es por algo. Muy bien, y gracias por tus consejos, Gabriel, para lo de todas esas recetas que has puesto, para lo de la prevención del COVID, ¿no? Que he visto que has puesto algo. Sí, sí. ¿Ok? Perfecto. Gracias. Venga. Gracias, gracias. Un gusto. Gracias a todos. Gracias. Gracias, venerable. Abrazos a todos. Que aproveche la comida o la cena. Y ya nos vemos en lo que toque vernos. Muy pronto, muy pronto. Gracias, venerable. Gracias. Gracias, FPMT México. Gracias a todos. Espera, que a Minerva quiero saludarla. Cuéntanos algo, Minerva, que no te había visto. Ah, venerable Paloma, me da mucho gusto verla, escucharla. No he tenido mucha oportunidad de más actividad de Dharma, porque estoy cuidando a mi mamá de una fractura de cadera. Pero aquí estoy. Ya llegó mi hermana hace rato y fue que me pude conectar con la cámara. ¿Cómo van las cosas en Uruapan? ¿Cómo van las cosas en Uruapan? En Uruapan, pues, por cuestiones de la pandemia, pues, no he salido a Uruapan. Pero aquí en Santa Clara del Cobre, pues, está también muy complicado la pandemia y mucho la violencia. Sí, es muy triste. Pero, bueno, vamos a trabajar. Le agradezco profundamente. La recuerdo mucho. Cuando estaba en Uruapan, cuando estaba en Uruapan, la verdad es que impresionaba. Por todas partes había una especie de Land Rover o tanques. Cuando estabas en Uruapan, había un señor, un militar, y tapado, apuntándote. De verdad que sí. Oye, impresiona verlo en directo. Ahora es así aquí en Santa Clara, venerable. Así en las calles más cercanas del centro. Así está. Es fuerte, esa película. ¿Cómo está Luz Bella? Pues, me supongo que bien, porque no la he visitado. Claro, no podéis, no podéis. No, no, venerable. Muchas gracias, venerable. Venga. Que siga con bien y muchísimas gracias. Le agradezco profundamente. Hasta luego. Gracias. Un abrazo a todos los hermanos españoles. Gracias. Un abrazo a todos. A los hermanos mexicanos. Ay, sí, a toda España. Gracias, y a todo México. A Chile, también. No sé quién es, pero a Chile. Acá está Gloria, pobrecita, sola. ¿Dónde está Gloria? A ver, que no la veo ahora, Gloria. Ahora no la veo, pero bueno, Chile estaba también por ahí. Sí. Ah, sí, mírala, aquí está. Es que es el de su hija, por eso pone María José. A los esperamos a todos. Chao, Kike. Chao a todos. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. Migue, todos. Bye, bye. Larga vida para Venerable Paloma y para todos los de la sangre. Y arriba. Bye. Precioso. Gracias. Besos a todos. Besos a todos. Venga, nos sacas ya porque aquí nadie se atreve. Venga, hasta luego. Besos a todos. Bye, bye. Wow, qué bien. Bye. Bye. Bye, Maggie. Bye. Bye. Bye, Venerable Norbu. Bye, Norbu. Bye, Norbu. Llampa a todos. Llampa a todos. Qué bien. Hasta mañana. Cuidados mucho. Gracias. Gracias. Gracias, Soli. Gracias. A ustedes. Yolita, gracias. Sí. Qué bien. Cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho. Muchos besos. Y gracias, Cacita. Bye. Qué bien. Cuídense mucho, por favor. 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 Gracias. Gracias.